Ya listo, si se me escucha, a ver, vamos a poner la canción, a ver, mientras esperamos a sus demás compañeros, ¿ya? Profesor, buenos días. Gracias. 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 Equipidas de la película de Maniki. y. Entonces... Muy excelente la canción. Ya. Nadie, Nadano para ahora. OK. Listo. Bien. Vamos por aquí. A ver, voy a encender mi cámara. Hola, hola. Me lo dellan visualizar. Hola, profesor. Buenos días. Yamoca, Scotty, buenos días, Ramos, Heredia, Silva, Chagua, Huanqui y Criollo. Bien, listo, somos 26 conectados. Muy buenos días a todos. A ver, en la lista son 29. Ya he visto. A ver, para hacerlo rápido, voy a llamar uno por uno. Se van a ir presentando cada uno, por favor. Y nos comentan acerca de sus actividades diarias, si están trabajando o están estudiando. Por ahí, qué lenguaje de programación están dominando o están, digamos, teniendo mayor interacción. ¿Ya? Listo, entonces vamos a... Y en lo posible, por favor, traten de... Si tienen una camarita web, traten de encender. ¿Ya? Ok. La consideración va a ser de que por lo menos tengan activado el audio. ¿Ya? Tengan activado el audio en el proceso. Ya pueden irse agenciando de alguna camarita web para poder conocerlos a cada uno de ustedes. ¿Ok? Listo. Entonces, voy a llamarlos a uno por uno. ¿Sí? En lo mejor de los casos, podrían encender, por favor, su videocámara para conocerlos personalmente. ¿Ok? Listo. Vamos por aquí, entonces. Vamos a llamar uno por uno. Muy bien. Este... Ortiz Alvarado, Sebastián. Ortiz. Sí. Buenos días, profesor. Buenos días. Buenos días, profesor. Adelante, tienes el pase. ¿Puedes encender tu camarita web, por favor? Si fueras tan amable. Sí, lo que pasa es que mi cámara aún no... Aún no me compro una cámara. Ya, ok. Pero la próxima semana, seguro. Bueno... Ok, listo. Puedes presentarte, entonces. Adelante, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Sebastián Ortiz Alvarado. Vivo en Lima, en Los Olivos. Y, bueno, me dedico... Soy profesor de talleres de robótica. Y, bueno, los lenguajes que domino serían el Python, HTML y CSS. Y, bueno, por el momento también estoy aprendiendo a usar JavaScript. Ah, ok. Excelente. Me parece genial. ¿Y qué es que... En la interacción que realizas con la robótica, ¿qué construyes algo, digamos, con algún lenguaje de programación? Sí. Te escuchamos. Adelante. Se recortó tu comunicación. Perdiz, ¿trabajabas con algún lenguaje de programación cuando realizas tus cursos de robótica? Coméntanos. Perdiz, hola, Ortiz. ¿No te escuchas? Ortiz, Alvarado. Leonardo. Hola, hola, Ortiz. No se te escucha. Ah, ok, ok. Listo, no hay problema. Ya, ok. A ver, también, a ver si por ahí su internet está fallando, porque a veces el proveedor de internet que ustedes utilizan, a veces, por el tema económico, a veces uno tiene un servicio de un revendedor, ¿no? O al menos de la zona. Entonces, por ahí, para que puedan tener una mejor interacción con sus clases, ¿ya? Entonces, siempre traten de agenciarse desde, digamos, desde un proveedor como Bonistar, o Clar, o WoW, Win, ¿ya? Por ejemplo, para que vayan mejorando su conexión, ¿no? Siempre yo renuevo, por ejemplo, cada seis meses. Me paso de un proveedor, por ejemplo, Bonistar, utilizo WoW, utilizo Win, ¿ya? ¿Por qué? Porque te dan este, cada vez que eres usuario nuevo, te dan, pues, un descuento, y aparte de eso, te renuevan la velocidad, ¿no? Bueno, si alguien de ustedes tiene un internet de hace años, de hace dos o tres años, pues, este, ya la velocidad ha cambiado, ¿no? Y Bonistar te sigue cobrando con el mismo monto, pero no te ha mejorado la velocidad. Entonces, lo que pueden hacer es cambiarse, digamos, a otro proveedor, ¿ya? Y les va a mejorar la velocidad. Y también les va a dar descuentos, pues, digamos, por unos dos o tres meses, les va a dar un descuento. Entonces, eso es lo que yo hago cada seis meses, renuevo mi internet, ¿sí? Por ejemplo, una fecha sacó el nombre mío, la otra fecha sacó el nombre de mi mamá, luego cancelo esa cuenta, vuelvo a sacar yo mismo en otro proveedor. Entonces, eso puede ser un tip para que ustedes puedan obtener un internet con una velocidad diferente, ¿ya? ¿Listo? ¿Por qué? Porque en las promociones que te dan, ¿no? Te dicen, te vamos a descontar y te aumentamos la velocidad durante tres meses o seis meses. Entonces, por ahí pueden ir mejorando su velocidad de conexión. ¿Ya? ¿Listo? Bien, por ahí su compañero Ortiz nos mencionaba que trabaja en proyectos de robótica, dictando cursos de robótica. Entonces, por ejemplo, ahí puedes mejorar tu habilidad utilizando Raspberry, ¿no? Raspberry con, en este caso, con Python, hace proyectos con Raspberry, con Arduino también, con Arduino, ¿sí? Es bastante interesante estos proyectitos con Raspberry, Arduino, ¿qué más tenemos con...? Mayormente son con esos proyectitos, ¿no? Son proyectitos de robótica. Entonces, si necesitas en algún momento algún material de, en este caso, de Raspberry o Arduino, te contactan, me escriben por el chat y puedo robarles, en este caso, de documentación, ¿ya? Y algunos libros que por ahí tengo dentro de la biblioteca virtual. Bien, listo, muy amable. Gracias a ti. Iván Antoni de la Mata Cabello. Hola, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Sí, por favor. ¿Cómo estás? Buen día. Coméntanos. ¿Tienes tu camarita web disponible para que puedas encenderlo y presentarte? Por el momento, mi familiar lo tiene. La próxima semana. Ok, listo. No hay problema. ¿Ya? Te voy. Adelante, puedes presentarte. Ya. Muy buenos días. Me llamo Iván Antoni de la Mata Cabello. Y me gustaría ser broken. Mis, los. El lenguaje que tengo más conocimiento sería Java, Python y Java. Ya ves, Kripp. Excelente. Y me gustaría trabajar con React. Con React. Con React, ¿no? Con React. Por ejemplo, ahí los que quieren enfocarse tal vez a una sola, a un solo camino o a una sola línea, ¿no? Y querer, digamos, trabajar tanto para la web, tanto para la parte de aplicaciones móviles, podrían seguir la línea de HTML, CSS y JavaScript. Entonces, si aprendes eso, puedes trabajar, luego puedes evolucionar a un lenguaje, o perdón, a esta librería que es React, ¿no? Es React. Y por ahí, si ya conoces React, entonces puedes entrar a lo que es aplicaciones móviles con React Native, ¿ya? Con React Native. Entonces, sigues una línea, aprendes un solo lenguaje, tienes una sola base, entonces ya no te diversificas, digamos, para otros lenguajes, ¿no? Entonces, por ahí podría ser su aprendizaje, de su ruta de, digamos, que quieren aprender tanto para la web y para aplicaciones móviles, ¿ya? Entonces, por ahí va la recomendación también. Entonces, yo también dicto en otra institución el curso de aplicaciones móviles con React Native, ¿no? Entonces, por ahí les menciono, entonces, que si quieren, digamos, tener esa misma línea, ese timeline, ¿no? Con HTML, CSS, Javascript, y por ahí aprenden React, y TypeScript, y si quieren profundizar en el tipado de datos, ¿no? En el tipado de datos, entonces pueden aprender ya a React Native, porque vienen a ser similar a la codificación que tienen dentro de React. ¿Ya? Listo. ¿Desde qué se te conectas tú, Iván? Comenta. Desde la sede. Ahorita estoy en mi hogar, pero mi sede es de San Jorge Minas Flores. Ah, ok. Excelente. Me parece genial. Listo. Muy amable a ti, Iván. Gracias. Muchísimas gracias. Quispe Arone Kevin Fernando. Hola, Quispe. Quispe Arone. ¿No escuchas, Quispe Arone? ¿No escuchas, Quispe Arone? Por aquí nos menciona, Quispe Arone. Quispe, por favor, ¿podrías encender tu audio? ¿Sí? Por lo mínimo que debemos tener es el audio. ¿Sí? Quispe, ¿nos escuchas? ¿Sí? 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 Ya. Como les menciono, las sesiones son prácticas, por favor, tenganlo entendido. ¿Por qué? Porque me ha sucedido hace ciclos anteriores que los estudiantes venían, solamente asistían a la clase. Entonces, y yo les he comentado, por favor, que tengan en consideración que estas clases son prácticas. ¿Ya? Lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta. ¿Ya? Entonces, nosotros avanzamos, ustedes envían o presentan su pantalla. ¿Para qué? Para que puedan presentar su evidencia y poder considerarlos en la nota. ¿Ya? Entonces, esto no funciona que yo solamente vengo a presenciar la clase y listo y ahí queda. No, no funciona así. ¿Ya? Ten en consideración, por favor, Quispe Arone, ¿Sí? Todas las sesiones son prácticas. Entonces, van a tener que enviar su evidencia y van a tener que presentar su escritorio, su screen, su pantalla, para ver cómo están avanzando. ¿Ok? Entonces, por favor, queda para todos que las clases son prácticas. ¿Ya? A veces hay muchos que se matriculan porque, bueno, en fin, quieren terminar o no sé y solamente vienen a presenciar y esto no funciona así. Entonces, no es que yo los jale, sino se jalan ustedes mismos. ¿Ya? Ustedes mismos son los que se jalan. ¿Por qué? Porque no presentan sus avances, no envían sus pantallazos, no presentan su screen, ¿Ya? Entonces, hay ahí las, en este caso, las evaluaciones que uno tiene. ¿Ok? Entonces, por ahí, si es que están trabajando, ¿Ya? Entonces, pueden cambiarse a un horario donde no interrumpan sus actividades académicas con las de su trabajo. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, si ustedes se han matriculado en este horario, es porque tienen disponibilidad de tiempo, van a estar delante de su equipo, van a estar programando, van a estar codeando, ¿Ya? Entonces, esto funciona así, de esta manera. ¿Sí? Por favor, tenganlo muy claro, para no estar en divergencias de que luego al final me dicen, me ha pasado, ¿No? Me ha pasado, por eso les comento, al final de todas las sesiones me dicen, o a la mitad de todas las sesiones me dicen, no, profesor, yo estoy trabajando, no puedo enviar mis evidencias porque estoy en el trabajo. Entonces, ya les voy anticipando. Si es que, por favor, tienen algún horario disponible, digamos, de matricularse, digamos, que no interrumpa su actividad académica o en la que su trabajo, por favor, matricúlense en otro horario. ¿Ya? Entonces, ténganlo en cuenta, por favor, para no tener ningún tipo de dificultades. ¿Ok? ¿Listo? Bien, entonces, este, Kispiarone, tenlo en cuenta, por favor, ¿Sí? Y lo que aquí necesitamos, como mínimo, como mínimo, es el audio. ¿Ya? Es el audio. ¿Sí? Miren, yo tengo mi audio con mi hands-free de mi celular, ¿No? Aunque no tengo, digamos, este, un parlante o un micrófono, entonces creo que un hands-free les hace, o todos tienen, en casa, ¿No? No está, no cuesta mucho, ¿No? Un hands-free que viene en el teléfono, conectas a tu PC o conectas a tu laptop, entonces puedes, este, comunicarte. ¿Ya? Entonces, por favor, lo mínimo que se debe tener es el audio, por favor. ¿Ok? Listo. Gracias, este, Arone. Por ahí nos dice, Arone, que actualmente está estudiando y los negocios que más conoce son Java, Python, HP, HTML y algunas bases de datos como MySQL, eh, SHAN no es, este, una base de datos, SHAN viene a ser un entorno, ¿No? Una herramienta en el cual tú programas con MySQL, ¿Ya? Entonces, SQL Server viene a ser la herramienta, el lenguaje viene a ser el SQL, nada más, ¿No? El lenguaje viene a ser SQL, Structure Query Language, ¿Ya? Entonces, por ahí nos menciona, no dice, ahora mismo no puede utilizar el micro ni cámara, ya que no cuenta con ello, lo que mayormente utilizo es mi ser para ello. Entonces, eh, ten en cuenta, por favor, lo que he mencionado, por favor, Arone. ¿Ya? ¿Listo? Bien. Gracias, muy amable. Vamos por aquí, vamos por el siguiente, a ver, este, Pared Durán, Pared Durán, eh, José, Javier, Pared Durán, José, Javier. Presente, profe. ¿Cómo estás, Pared? Adelante, ¿Puedes encender tu videocámara, por favor, si tienes? Sí, ahí me ve. Ah, sí, ya te vemos. Hola, Pared Durán, adelante, preséntate. Bien, yo soy Pared Durán, Javier, tengo 18 años, eh, el lenguaje que me especializo es Java, actualmente no trabajo, eh, y estoy aprendiendo algo de Linux ahorita, y eso nomás, profe. Ah, excelente, excelente, ¿y desde qué serie te conectas? Coméntanos. Yo soy de Lima Norte, cerca de, eh, de la, ¿cómo se llama? ¿De Plaza Norte? Ah, Ah, excelente, me parece genial. Listo, gracias a ti, Pared, muy agradecido. Entonces, comentando, a ver, los que desean, digamos, especializarse, digamos, dentro de, dentro del lenguaje de programación de Java, ¿no? Por ahí pueden aprender, digamos, este, coaching, viene a ser, este, un super set de, de Java, ¿no? Se podría decir un lenguaje mejorado de Java. Entonces, por ahí que pueden aprender el framework, Spring Boot, Spring, ¿no? Para que puedan interactuar con la parte del back, y la parte del front, utilizar este, React, o Angular, o Pue, o Next, Next.js, ¿ya? Entonces, por ahí tenemos diferentes alternativas, ¿ok? ¿Listo? Me parece genial. Gracias, Par. Calderón Villanueva, ¿cómo estás, Kaylee Sabina? Hola, Calderón. Sí, sí, buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿te tuvieras tu camarita web? No, no tengo una disponible. Ok, listo, adelante, te escuchamos. Bueno, me llamo Sabina Calderón, tengo 18, cumpliré 19, vivo en Los Olivos, de Lima, y hace poco terminé unas clases de portugués, que tenía, y me interesa más lo que es frontend, utilizo JavaScript, y ya después trabajo con HTML y CSS. Ah, excelente, me parece genial. ¿Y estás laborando? ¿Laboras? Ah, no, todavía no. Ah, ok, ok. Sí, a ver, la recomendación va por ahí, si quieren mejorar su parte de, digamos, del frontend, aprendan UX, UI también, ¿no? Por ahí, hoy en día, encontramos muchos recursos para que ustedes puedan, este, escalar, ¿no? Uno, por ejemplo, dentro de Coursera, Coursera también ofrece muchos cursos para que ustedes puedan interactuar. Entonces, regístrense dentro de Coursera, por ejemplo, aquí estoy abriendo mi pestaña, ¿no? Ustedes ingresan aquí a Coursera, y se registran con cuentita, en este caso de personal, ¿no? Su email o su correo personal, que pueden registrar y pueden acceder, digamos, a muchos cursos, ¿ya? A muchos cursos yo tengo aquí una cuenta, que es una cuenta institucional de otra institución, ¿no? En la cual nos proveen para poder llevar a cabo estos cursos. Por ejemplo, las certificaciones más populares dentro de Coursera, ¿ya? Por ejemplo, tenemos a Google Data Analytics, a gestión de proyectos, IT Support, ciencia de datos con IBM, los que quieren profesionalizarse con la parte, con la parte de, ¿dónde está? Un puntero, un puntero, un puntero, por aquí está, ya. Por ejemplo, los que quieren profesionalizarse, o la parte del front-end, pueden llevar este recurso de Google UX Design, ¿ya? Esto les va a ayudar. ¿Bien? También por aquí tenemos a claves tecnológicas para los negocios, base, perdón, analista de datos de IBM, introducción a ciencia de datos, Deep Learning, los que quieren ingresar un poco al tema de inteligencia artificial, ¿ya? Por aquí tenemos a ciencia de datos, fundamentos de ciencia de datos con Python y SQL, inteligencia artificial, fundamentos de inteligencia artificial para los negocios, ingeniería de software y DevOps. DevOps significa desarrollo y operaciones, ¿no? Se junta en este caso el área de desarrollo con las operaciones, ¿para qué? Para que puedan mejorar ese flujo, en este caso, ese pipeline que hay entre el área de desarrollo y operaciones, ¿ya? Ahí se utiliza integración continua, despliegue continuo, utilizas herramientas como GitHub, GitLab, Bitbucket, ¿qué más? Heroju, ¿ya? Puedes utilizar Amazon, puede ser Google Cloud, puedes utilizar Huawei Cloud, ¿ya? Entonces, ustedes pueden inscribirse en uno de estos cursos y pueden mejorar su habilidad, ¿ya? Y también, como recomendación, como recomendación, les voy a pasar por aquí el enlace de Coursera, ¿ya? Como recomendación, mejoren su habilidad con el inglés, ¿ya? Con el inglés. Entonces, eso les va a ayudar bastante, si ustedes quieren conseguir tal vez un trabajo remoto afuera, entonces, mejoren su habilidad con el inglés, ¿ya? ¿Por qué? Porque les piden por lo menos un inglés entendible, que entiendan el inglés, y en lo mejor de los casos, que sea conversable o un inglés fluido, ¿ya? Entonces, si quieren obtener mayores ingresos, uno, mejoren su habilidad con inglés, mejoren su habilidad con la programación. En el tema de la programación, por ejemplo, aprendan Clean Code, Clean Architecture, ¿ya? Design Pattern o patrones de diseño, ¿ok? Entonces, todo eso, tal vez que muchos desconocen, eso les va a ayudar. ¿Por qué? Porque en una entrevista de, en este caso, desarrollo de software, les pide por lo menos que sepan los patrones de diseño de software, los Design Pattern, que son 23 patrones de desarrollo, y los más utilizados, por ahí, que les pregunten, ¿no? Está dividido en tres campos, en este caso, los patrones de diseño de software, están los patrones arquitecturales, perdón, los patrones estructurales, patrones de comportamiento, y patrones creacionales, ¿ya? Entonces, son 23 patrones de desarrollo de software, ¿ya? Entonces, es importante que ustedes conozcan estos patrones, ¿para qué? Para que puedan pasar una entrevista, y también conocer acerca de arquitectura limpia, o Clean Architecture, y Clean Code, que también preguntan siempre dentro de las entrevistas de desarrollo de software. Bien, entonces, por ahí va esos tips, para que ustedes puedan profundizar estos temas. Entonces, no es difícil, solamente hay que tener mucha disciplina, hay que seguir practicando, seguir estudiando, ¿ok? Listo. Bien, vamos por aquí, nos quedamos dentro. Entonces, por ahí pueden utilizar Coursera, se pueden inscribir, y por aquí, por ejemplo, si quieren, no sé, matricularse en este curso de UX Design, ¿ya? Le dan clic aquí, y pueden ingresar, aquí, a enrolarse en el curso. Si les dice por aquí, por ejemplo, de que quieren enrolarse, y les sale que deberían de pagar un cierto monto por mes, ¿no? 14 dólares, a veces muchos de ustedes no cuentan con los recursos, entonces lo que pueden hacer es inscribirse por cada, este, cada módulo que tiene aquí, Google UX Design, ¿ya? ¿Qué es lo que pueden hacer? Dirigirse aquí en la parte de abajito, en la parte de abajito, estos son los módulos que tiene, o los cursos que tiene esta especialización, ¿ya? Esta especialización que tiene Google UX Design, tiene aquí abajito estos cursos, ¿ya? Estos cursos que conforman toda esta especialización, ¿listo? Entonces, por ejemplo, tú le puedes dar clic aquí, y te escribes solamente para auditar el curso, claro, tiene su limitación, que no te van a dar un feedback, pero puedes llevar el curso, ¿ya? Entonces, puedes darle clic aquí, le das clic aquí, te lleva a esta pantalla, a este screen, y aquí puedes enrolarte, por ejemplo, mire, aquí te enrolas, y aquí le dices que solamente quieres auditar el curso, quieres auditar el curso, no quieres todavía pagar, ¿ya? O si quieres obtener tal vez la certificación, entonces una vez que has llevado todo, te sale más barato, darle clic aquí para que se pueda activar, y puedas obtener el certificado, ¿ya? Entonces, 14 dólares multiplicado por 4 soles, no es mucho, son, ¿cuánto? 56 soles, ¿no? Entonces, te va a servir mucho poder obtener este certificado, ¿ya? ¿Listo? Entonces, aquí tú le das en auditar el curso, y te inscribes como, digamos, como un verificador del curso, donde puedes llevar todo lo, todo el contenido del curso, ¿ok? Le das clic aquí en auditar el curso, y listo, nada más, y te enrolas en el curso, ¿ya? Entonces, ahí viene el tip para que ustedes puedan, atención a estos recursos, que es muy importante, ¿ok? ¿Listo? Bien, vamos, continuamos por aquí, a ver, vamos, nos quedamos en, Fernández Flores, Luis Enrique, hola Fernández Flores, Luis Enrique, hola Fernández Flores, Luis Enrique, ¿nos escuchas? Buen día con todos, profe. Hola Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Podrías encender tu camarita, si tienes, por favor? No, profe, disculpe, en estos momentos no, no cuenta con la cámara. Ok, listo, puedes presentarte, por favor, gracias. Sí, mi nombre es Luis Enrique, Fernández Flores, tengo 22 años, los días de semana, bueno, desde el lunes a viernes, he ido a mi padre, en su empresa, y sábado y domingo, soy profesor de escuela de manejo. Ah, mira, excelente, excelente, es genial. ¿Y qué lenguaje de programación, por ahí, estás interesado, o estás, digamos, HTML, Python, SQL, Java, y ahora con este curso, que voy a enseñar, Kotlin. Ah, ok, parece genial. Ah, ok. ¿Qué empresa tiene tu padre? De estructuras metálicas, pesadas y lluvianas. Ah, mira, o sea, alquilan, digamos, estructuras, o ustedes construyen la estructura. Construimos, por eso. Ah, mira, excelente, excelente. Entonces, por ahí, por ejemplo, si quieren, digamos, tener más alcance de clientes, pueden tener más alcance de, digamos, de querer abarcar un cierto territorio, utilicen las redes sociales, las redes sociales son excelentes para utilizar, para promocionar un negocio. No es que solamente tú entres a las redes sociales, a TikTok o a Facebook, solamente a ver videos, a ver imágenes, ¿no? Si ustedes tienen un negocio en mente, ¿no? Utilicen las redes sociales. TikTok tiene alcance, Facebook tiene alcance, Instagram tiene alcance. Bueno, en YouTube, mayormente se utilizan para, aunque también salen avisos, en este caso de anuncios, también es una excelente idea, pero en TikTok, en TikTok tienen, ustedes una herramienta para que puedan promocionar, si tienen algún negocio, si quieren, digamos, este, tener, este, presencia dentro de las redes, es una buena herramienta TikTok, ¿no? Entonces, por ahí, utilicen esas redes sociales, para que puedan tener interacción, ¿ya? ¿Ok? Gracias. Listo, muy bien, muy amable a ti Fernández, muy amable, gracias. Sí, como les digo, este TikTok, es este TikTok, YouTube, si por ahí, eh, tienen alguna habilidad, ¿no? Háganlo conocer, utilicen TikTok, utilicen Facebook, utilicen YouTube, ¿no? Y aparte que, vas a obtener, este, ganancias, vas a poder, este, monetizar, vas a poder, darte a conocer, ¿no? Entonces, va por ahí la recomendación, listo, gracias, muy amable. Vargas Tacheco, hola Vargas Tacheco, ¿cómo estás? George, Sí, profesor, bueno, sí. Buen día, Vargas, ¿qué tal, cómo estás? ¿Tendrás tu camarita web, que nos puedas, este, ahorita no lo tengo configurado, como lo tengo que hacer. Ok, listo, adelante, te escuchamos Vargas. Bueno, actualmente, se los estoy estudiando, y los lenguajes que más me interesan es, Java, Python, HTML, CSS, JavaScript, y, conozco también los, MySQL, SQL, para que la base de datos, y, ahorita nomás estoy como, bueno, estoy por un, digamos, un poco despractante, porque ayudo a un conocido, a, cómo desarrollo pequeños programistas, como, ah, ok, ok, no sé cómo explicar, pero eso lo ayudo pequeño, como, aconsejar, y, miro cómo estaba. Ok, ¿y qué, con qué lenguaje, con qué lenguaje desarrollas ahí, actualmente? Bueno, me conocí en varios, yo también, con Java, y Agro. Ah, ok, ok, me parece genial, sí, entonces, por ahí, igualmente, va la recomendación, aprende, digamos, a utilizar Spring Boot, Angular, Jack, UES, ¿no? Me parece excelente, listo, gracias a ti, Vargas, muy mal, eh, Morante, Maza, Diego, Morante, Maza, Diego. Presente, profesor. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Tendrás tu camarita web, que nos puedas, este, que puedes encender? No tengo, profesor, disculpe. Ya, listo, adelante, te escuchamos. Disculpe, recién me pude conectar, ¿cuál era la pregunta? Ah, preséntate, qué es lo que estás realizando, tus actividades, si estás estudiando, si estás trabajando, qué lenguaje de programación, estás, digamos, practicando, te está interesando más, ¿sí? Adelante. Ya, bueno, me llamo Diego Morante, Maza, tengo 32 años, actualmente trabajo, trabajo y estudio, y también estoy haciendo prácticas. Bueno, lo de mi trabajo no es referente a lo de mi carrera, es otra rama aparte, otro tema aparte, pero sí estoy empezando a hacer prácticas, recién en enero, este mes. Y bueno, como lenguaje de programación, me gusta Java. Java, utilizo MySQL, Postgres, y me gusta más la parte de desarrollo web, la parte de backend. Ok, ok, sí. ¿En qué, cuál es tu, digamos, tu, tu labor, en qué estás laborando? Ah, este, bueno, estoy en, encargado de una cafetería, que es un negocio familiar. Ah, excelente, me parece genial. Sí, los que tienen, tal vez, algún negocio familiar, o están, este, emprendiendo algo, ¿no? Eso, esa habilidad, por ejemplo, de poder relacionarte con el cliente, te va, les va a ayudar bastante. ¿Sí? Entonces, por ahí, yo también tuve un negocio familiar, más de 20 años, hemos tenido un restaurante, entonces, eso también me ayudaba a poder interactuar con las personas, ya, poder, este, expresar, de poder, eh, tener más acercamiento con, con los clientes, con las personas que llegaban, ¿no? Ver el trato con las personas, eh, brindarles la ayuda, el asesoramiento, ¿bien? Entonces, por ahí también, eso, eh, si ustedes llegan a ganar alguna habilidad, ¿sí? Entonces, eso también les va a mejorar dentro del ámbito personal, el ámbito familiar, el ámbito profesional, ¿ok? Entonces, igualmente van a ir practicando, o van a tener interacción con estas habilidades blandas que uno necesita, ¿sí? Sé que tal vez algunos de ustedes sienten ese temor, ¿no? De, de poder comunicarse, de poder, este, transmitir algo, pero si, digamos, no intentas, no sales de tu zona de confort, no sales de, de ese sitio, pues, nunca lo vas a lograr, ¿ya? Entonces, también va la recomendación que, eh, traten de, eh, comunicarse, siempre practiquen, ¿no? Si por ahí tienen el temor de comunicarse con las demás personas, ¿pero cómo te vas a quitar ese temor? Pues, practicando, eh, conversando con las demás personas, entrando en alguna conversación, ¿ya? Entonces, traten de mejorar también esa habilidad que les va a ayudar bastante, siempre, esa habilidad blanda, les va a ayudar siempre en, su, trabajo, o donde quieran, ustedes posicionarse, ¿bien? ¿Por qué? Porque, cuando uno trabaja en el ámbito del desarrollo de software, eh, necesita trabajar en equipo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, dentro del, el marco de trabajo de Scrum, ¿sí? Trabajan dentro de, estos tres roles, que son el Scrum Master, que son el Pro Owner, que son, eh, Team Developer, entonces, ustedes necesariamente, si, quieren escalar, digamos, dentro del ámbito del desarrollo de software, pues, van a tener que trabajar, con este, con estos equipos, equipos, ¿ya? Con los equipos de trabajo, entonces, pues, no se van a quedar callados, ¿no? No van a decir, oye, te doy mi, te presento mi trabajo, que me avance, y ya está listo, ¿no? Van a tener reuniones, van a tener interacciones, van a utilizar los Spring Reviews, van a utilizar este, los Dailys, ¿no? Que son las reuniones diarias, entonces, ahí es donde ustedes tienen que expresarse, tienen que manifestar sus avances, qué impedimentos han tenido, cómo han ido mejorando, ¿bien? Entonces, también por ahí va la recomendación, para que ustedes puedan mejorar esa habilidad, ¿ok? Listo, gracias Morante. Palacios More, Christopher Aldemir, hola, Palacios More. Sí, buenas tardes, profesor, buenos días. Muy buenas tardes. ¿Tuvieras alguna camarita web? ¿Te puedes encender? No se puede activar, profesor, debido a que los libros están desactualizados. Ya, listo, adelante, presento. Bueno, mi nombre es Christopher Palacios More, soy de Piura, tengo 19 años, el curso que, el lenguaje de programación que más utiliza es JavaScript, y bueno, más me enfoco en aplicar, son en. Ah, ok, ok. Bien, sí, como te comento, a veces se filtra un poco el ruido, traten de buscar un lugar donde puedan, ustedes, eh, tener, eh, ese espacio, ya, ese espacio donde tengan un poquito de privacidad, para que puedan, que puedan entender bien la sesión y no les esté interrumpiendo, digamos, o les llame la atención otras cosas, ya, también va la recomendación por ahí, traten de buscar un espacio cómodo, ¿no? donde ustedes se sientan bien y puedan prestar atención a las sesiones, ok. Entonces, también, eh, utilicen, eh, uno, para las sesiones, para las sesiones de, en este caso, desarrollo con Kotli, necesitamos un equipo que tenga, por lo menos, con capacidades de 16 GB de RAM, ¿por qué? porque el programar con Android, ¿sí? para desarrollar aplicaciones móviles, ¿bien? Entonces, va a requerir de bastantes recursos. Entonces, por favor, traten de agenciarse con algún equipo, ¿ya? con algún equipo que tenga mínimo 16 GB de RAM, que tenga un disco duro de estado sólido, ¿ya? ¿por qué? Porque necesita tener una mejor comunicación entre el procesador, el disco y la memoria. ¿Bien? Entonces, por favor, ¿por qué? Porque me ha sucedido, en clases, o en sesiones anteriores, de otros, digamos, de ciclos anteriores, ¿ya? Donde había estudiantes, sé que no todos contamos con los recursos, pero por ahí, ya les estoy mencionando, el momento que empecemos ya a utilizar, en este caso, el lenguaje de programación Kotlin para aplicaciones móviles, pues, va a requerir de bastantes recursos. ¿Bien? Entonces, por favor, traten de agenciarse, o traten de hacer un upgrade a sus equipos, ¿no? Si tienen por ahí 4 GB de RAM u 8, les voy a mencionar cuál es el tip, ¿ya? ¿Cuál es el tip para que ustedes puedan hacer un upgrade a sus equipos? ¿Ok? Al final de la presentación de cada uno de ustedes. ¿Bien? Listo. Muy amable. Gracias, Palacios More. Espinosa Pineda, Cristian Antony. Espinosa Pineda. Buenas tardes, profesor. Buenos días. Buenas tardes. Muy buenos días. ¿Tendrás tu camarita web, por favor, para que puedas encenderla? Por el momento, recién me acabo de mudar de piso, y toda esa vez ha acomado. Profesor, a la siguiente clase voy a tener disponible. Listo. Muy amable. Gracias. Adelante, presente, Cristian. Bueno, profesor, actualmente estoy trabajando en la empresa de un amigo, que es distribuidor de bebidas. Soy el que se encarga en lo que es publicidad, para atraer más gente. Y lo que es la contratación de las nuevas clientes vía web. Y bueno, actualmente manejo lo que es Java, HTML, también en base de datos es el MySQL, y el PHP MyAdmin. Ah, ok, excelente, me parece genial. Me parece genial. Listo, gracias a ti, Cristian. Muy amable. Condori, Guaraya, Ronaldino. Buenos días, profesor. Muy buenos días. ¿Tendrás tu camarita web, para que puedas encenderlo, por favor? Disculpe, profe, no, no lo tengo ahora, para la siguiente clase la voy a tener, profesor, disculpe. Listo, muy amable. Adelante, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Ronaldino Condori, Guaraya. Estoy trabajando, bueno, ayudo a mi tío en una empresa, por el momento. los lenguas que más conozco son Java, JavaScript, Python, HTML, del base de datos sería MySQL, SQL Server, y eso nomás sería todo. Gracias. Ok, gracias a ti, Condori, muy amable. Solar, Solar Ortiz, Jorge, Daniel, hola, Solar Ortiz. Sí, profesor. ¿Cómo estás? ¿Tendrás tu camarita web para que puedas encenderlo? Por favor. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Solar? Te gustó. Hola, muy bien, profesor. ¿Cómo estás? Adelante, voy a presentarte, por favor. Bueno, actualmente, soy Jorge, Néstor, Ortiz, sé manejar lo que es Java y un poco de Python, con tan profundidad, manejo base de datos, SQL, no, nada más conocido, no, SQL, MySQL y PHP Admin. Ya, eso sería todo. Ah, ok, y aquí te, estás trabajando, te dedicas a otras actividades. Trabajo actualmente, pero no es en ningún área de existencia. Ah, ya, ¿cuál es tu labor? En recolección, para el servicio de mi aparte. Ah, ok, ok, listo, excelente. Gracias, Solar, muy bien, mal a ti. Gracias. Morán Grimaldo, o, Giraldo, Morán Giraldo, Brian, 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 Brian. Sí, Brian, profesor, Brian. Brian. Sí. Brian, Brian, ya, ok. Brian Morán. ¿Qué tal? Ok, ¿tendrás tu camarita web para que puedas encenderlo, por favor? Profesor, si cuento con cámara web, lo que sucede es que no creo que se pueda ver bien, porque no cuento con, se ha quemado el foco de mi, pero lo voy a prender de todas maneras. Ok. Ya, ¿se ve verdad? Sí, hola, ¿cuánto gusto, Morán? Sí, Ok, igualmente profesor. Bueno, buenas tardes ante todo, mi nombre es Brian, actualmente tengo 27 años, me gusta un poquito el mundo de la informática, últimamente le he agarrado un gusto al lenguaje de programación de Java, gracias a su flexibilidad, y bueno, para mí es bien óptimo, ¿no? Como, como programa, como lenguaje. Lo entiendo, le doy mejor, lo veo mejor entendible. Sí, conozco un poco de Python, y bueno, hago, pues, actualmente, servicio de confección, y me dedico a la venta de prendas. de eso últimamente le veo un negocio. Ah, ok, 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 sí, excelente, me parece, excelente, Morán. Sí, como te menciono, lo que pueden hacer es para que tengan mayor interacción, mayor llegada a sus clientes, utilicen las redes sociales, ¿no? Por ahí, por ahí, como les comento, yo, por ejemplo, empecé a utilizar TikTok, ¿no? Hace, pandemia, empecé igualmente como jugando, y hoy en día, mi cuentita crea que se va a 50 mil seguidores. Entonces, por ahí, la recomendación va en que, eh, persista, ¿no? Pero suban contenido que puedan ayudar, digamos, a las personas, puedan tener contenido de valor, ¿no? ¿Para qué? Para que también se sume, digamos, a esa experiencia de que quieran, queremos mejorar algo, queremos ayudar con algo, ¿no? Me parece genial, Morán. Gracias a ti. Listo. Gracias. Zambrano Guevara, Zambrano Guevara, Erika Rocío, ¿cómo estás? Buen día. Buenas tardes, profesor. Muy buen día. Buenas tardes, ya son las toques. Listo, gracias. ¿Te entras tu camarita web para que puedas encenderla? A ver, un ratito. Ok. ¿Se ve? Sí, ya se te ve. Hola, ¿cuánto gusto, Zambrano? ¿Cómo estás? Buenas. Bien, adelante. Te escuchamos. Ah, bueno. Buenos días a todos. Mi nombre es Erika Rocío Zambrano Guevara. Yo vivo en Lurín, soy de la sede de San Juan y los Flores. ¿Qué más? Las lenguas que manejo es Python, HBL, Java, SS, y algunos de base de datos, los comunes que siempre usamos en Erika. No estoy trabajando ahora. Estoy en casa. Y eso es todo. Ah, ok, ok, me parece genial. Sí. A ver, la recomendación también viene, aprendan, digamos, a utilizar algún framework de CSS, ¿no? Tenemos ahí a Bootstrap, tenemos a Material, tenemos a Tailwind, Tailwind CSS, tenemos a Bulma CSS. Hay muchos frameworks de CSS. Entonces, aprendan SaaS también. ¿Para qué? Para que les ayude, en este caso, interactuar con sus, en este caso, sus páginas web, sus aplicaciones web, ¿no? Traten de mejorar su habilidad con, con React, con Angular, con Vue, ¿no? Como les menciono, hay un montón, en este caso, de, de recursos que hoy en día pueden obtener en la web, ¿ya? Por ejemplo, yo utilizo esta, este sitio web, que se llama Orrelly, Orrelly, ¿ya? Orrelly, en el cual tiene, un sinfín de libros, ¿ya? Un sinfín de libros. Ustedes pueden, loguearse, pueden crearse una cuentita, le da 10 días, 10 días, en este caso, de poder interactuar dentro de, en este caso, dentro del sitio web, y pueden visualizar un montón de libros, que son libros, en este caso, de bastante, confidencialidad, ¿ya? Son confiables, ¿listo? Por aquí pueden encontrar libros, por ejemplo, acerca, vamos por aquí, vamos a buscar un poquito más, por ejemplo, cómo construir, o extender sus conocimientos, con Poder BI, utilizando Python, y R, por ejemplo. Por aquí tenemos, React y React Native, ¿sí? Los que, siguen, por ejemplo, una línea, con, digamos, para la parte del frontend, utilizando HTML, CSS, y JavaScript, pueden, aprenden React, y también, React.js, y también pueden aprender React Native, porque se basa, igualmente, en los componentes que tiene React, ¿ok? Entonces, pueden agenciarse, en este caso, de estos libros, ustedes, se, utilizan una cuentita, ¿ya? Se registran aquí, les va a decir, por ejemplo, aquí voy a darle, aquí, sign out, por ejemplo, le voy a decir, a ver, vamos a darle aquí, sign out, ¿ya? Y como les menciono, también mejoren su habilidad, con el inglés, ¿ya? Entonces, aquí, por ejemplo, a ustedes, les lleva esta partecita, le dicen que van a iniciar, de modo, Start Free, ¿ya? Y aquí, se crean, les voy a pasar por aquí, el enlace, ¿ya? Se crean aquí, una cuentita, ahí está, se crean aquí, una cuentita, ¿ya? Utilizan su nombre, su apellido, ¿ya? Colocan aquí su email, y crean, se crean un password, lo dejan aquí, en el country, en el país de USA, UA, ¿ya? Y le dan aquí, en Start Free Trial, les va a llegar, un código de confirmación, a su correíto, a su correíto, y ya está, ya tienen una cuentita, para que puedan, ustedes leer, miren, este contenido, es bastante, es oro, se podría decir, este contenido, ¿ya? Entonces, pueden tener ahí, y si por ahí, ya se vencen los 10 días, se crean otra cuentita, de correo, dentro de Gmail, y obtienen otros 10 días, de, en este caso, de, de Free Trial, o de acceso free, ¿listo? No es difícil, entonces, tienen todos los recursos, ustedes, y todos los tips, que les estoy dando, para que ustedes, puedan ir mejorando, sus habilidades, ¿ok? ¿listo? Entonces, ahí va, estos tips, para que ustedes, puedan ir mejorando, ¿ok? Listo. Entonces, yo utilizo bastante, already, already, para poder trabajar, y poder visualizar, el contenido, que tiene aquí, ¿ya? No sé, qué cuenta está utilizando, ¿ya? No recuerdo, ya listo, no hay problema, ¿bien? Entonces, de esta manera, ustedes pueden, a ver, qué cuentita, está utilizando, no, ya no sale, ya, dale, no hay problema, bien, ¿dónde nos quedamos? ¿en qué? Zambrano, Zambrano, ¿no? Ok, gracias Zambrano, muy mal, Yamoka, Vilca, Gerson, Rodrigo, hola Yamoka, ¿nos escuchas? Yamoka, Vilca, Gerson, Rodrigo. Sí, profesor, buenas, este, buenas, buenas tardes, Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Puedes encender tu camarita web, si tuvieras, por favor? Y ahorita yo no cuento con cámara, profesor, ya la siguiente clase ya tendré con anticipación, ya. Ok, listo, adelante, preséntate, por favor. Bueno, mi nombre es Gerson, Rodrigo, y Yamoka, Vilca, tengo la edad de 21 años, vivo en Villa María, yo mayormente las mañanas, la madrugada yo trabajo en la sección de pesquero, por ahí. Yo lo que me dedico a la cobranza es mayormente ahí, y más o menos trabajo desde las 3 de la mañana hasta las 8 y media de la mañana también, pocas horas, y me da tiempo, me da tiempo bastante también para venir, ya un rato todo me desayuno, me va, me desayuno, me doy una ducha, descanso un breve tiempo, y ya ingreso a las clases normales, así, sucesivamente los días continuos. Ah, ok, me parece genial. Y comentanos, qué, digamos, con qué lenguaje de programación has tenido la interacción. Bueno, mi método dominio Python, Java intermedio, JavaScript, lo, lo, o sea, en sí no sé, de que sé, sí sé, pero, no sé, tan avanzado en sí, claro, todo esto es un proceso, y ya, yo estoy aprendiendo prácticamente, la gran mayoría estoy aprendiendo aquí, en el grupo. me parece genial. Listo, gracias a ti, Guillermo, que es muy malo. Muchas gracias, profesor. Scotty, Scotty García, Anderson, José. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Tendrás tu camarita web para que puedas encenderla, por favor? No, profesor, no tengo. Ya, ok, adelante, te escuchamos, preséntate. Ya, buenas tardes, me llamo, Nelson, José García, tengo 18 años, y por el momento solo estoy estudiando. El lenguaje de profesor que más me gusta es el de Java, en Angular, en el tema del Frontend, y eso sería todo. Ok, ok, excelente. Listo, ¿estás trabajando actualmente? No, solo estoy estudiando. Ok, listo. ¿Desde qué se te conectas? ¿De qué se...? Ah, desde San Juan. ¿Desde qué se te conectas? Desde San Juan y San Juan. Ah, ok, listo, excelente. Ok, genial, excelente, gracias a ti, muy amable. Ramos, Guapaya, Betsabe, Yadira. Ramos, Guapaya. Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Puedes encender tu camarita web, si tuvieras, por favor? No, ahorita, eso no cuenta con la cámara. No está... Listo, adelante, adelante, preséntate. Bueno, yo actualmente solo estudié la carga de desarrollo de sistemas. Algunos de los lenguajes que me dejo no van a la perfección, pero bueno, son Python, S-Chart, un poco de Java, HTML, CSS. Bueno, algunas bases de datos como MySQL o SQL. Bueno, soy de la sede de San Juan y la Flores. Ah, ok, ¿estás laborando actualmente? ¿Laboras actualmente? No, no, solo estudié. Ok, excelente, gracias, me amable. Silva, Vances, Iván, Sebastián, Silva, Vances. Buenas tardes, profesor, presente. Buenas tardes, adelante, tuvieras tu camarita web para que puedas encenderla. Bueno, profesor, ahorita, bueno, este, mi cámara tiene un poco un defecto, o sea, tengo que estar moviéndole el cable para que esté funcionando, y bueno, ya desde el ciclo, de los ciclos pasa hasta que pasa, y bueno, ya aproximadamente voy a comprar una para los últimos proyectos, ¿no? Pero por ahora, audios y cuento. Listo, adelante, preséntate. Sí, ok, este, bueno, mi nombre es Iván Sebastián Silva Avances, eh, tengo 19 años, eh, ¿qué más? allá, este, bueno, resido en el distrito de Villa María del Triunfo, y mi sede, no, mi sede, o de edad, sería la de San Juan de Miraflores, la más cerca, y pues, los lenguajes de programación que, bueno, tengo como base o, o más o menos manejo, uno está el Python, luego está C Sharp, eh, tanto para escritorio como para web, está este, Java, y bueno, los otros lenguajes, ¿no? el lenguaje de diseño, ¿no? este, el JavaScript, y un poquito de HTML, eh, también, este, lo que es este, el lenguaje SQL, y un poco de React, Angular, y que se, que es para el manejo, ¿no? del tanto del frontend también. ¿Y qué más? este, no sé, creo que es esto, ah, ah, ya me acordé, este, ahorita actualmente no trabajo, no trabajo, pero anteriormente, en el cuarto ciclo del periodo, estaba trabajando como profesor de trigonometría en una academia, para los postulantes que iban a, bueno, iban a, este, querer, este, tomar su examen de admisión, para esa temporada, acabó el ciclo, y pues, vi que los trabajos dedicaban tiempo, y pues, iba a haber conflicto en horarios, es por eso que actualmente todavía ya, bueno, ya no encuentro un trabajo así, digamos que se acople, y ya pues, este, vamos a ver qué sucede, después, no sé, ok, ok, me parece genial, sí, traten de buscar, si quieren enfocarse en el tema de desarrollo de software, traten de buscar un, digamos, como, digamos, todos tenemos un inicio, ¿no? y poco a poco vamos escalando, por ahí pueden empezar como, digamos, un junior, un junior, y, la intención es que ustedes aprendan, involucrense en proyectos, en proyectos que les va, en este caso, ayudar a poder, adquirir experiencia, ¿no? también, también tengan repositorios, en este caso, dentro de su cuenta de GitHub, también, organizen bonito su cuenta de GitHub, también, si, agreguen sus datos, eso les va a ayudar bastante, en el momento que ustedes, presenten su CV, su currículum, bueno, los que quieran seguir en el tema de desarrollo de software, ¿por qué? porque, ahí es donde te visualizan, ¿no? qué repositorios tienes, cuánto has codificado, ahí, entonces, eso les ayuda, les ayuda, ¿ya? suban contenido, en este caso, a su cuenta de GitHub, ¿ya? a su repositorio, ¿ok? traten de organizar su CV, miren, yo les recomiendo que utilicen, o que se creen, ¿ya? un CV, por lo menos que sea de una sola página, una paginita suficiente, suficiente en una página, coloquen, distribuyan bien su, el contenido, de su CV, coloquen ahí, a un costado, sus datos personales, su cuenta de GitHub, su cuenta de correo, sus habilidades, ¿ya? y en la otra partecita, por ejemplo, pueden organizar, digamos, las experiencias que han tenido, ¿ok? más va a contar las experiencias que los tituló, ¿ok? ¿listo? bien, gracias Silva, muy bien, y por último, tenemos a Criollo Vigo, Vigo Matías, Criollo Vigo Matías, hola, ¿me escuchas? ah, bueno, sí, buenas tardes, no cuento con cámara, tengo que actualizar lo de driver, así que, no funciona de momento, empiezo con mi presentación, adelante, bueno, mi nombre es Matías, Paolo, Criollo Vigo, tengo 20 años, estoy en la sede de San Juan de Miraflores, el lenguaje, es que se llama con su framework, Spring framework, Spring Boot, JWT, y Out2, también C-Shark, con .NET, ASP.NET Core, ASP.NET, MWC, Kotlin, y para los frameworks de Frontend, son HTML, CSS, Bootstrap, jQuery, JavaScript, y para la base de datos, MySQL y SQL Server, para Frontend, los frameworks de Frontend, también se Angular y React, adicionalmente, también se Postman y GitHub, y no cuento con trabajo actualmente. Ok, excelente, sí. Por ahí, como les he mencionado, traten también de mejorar su habilidad dentro del ámbito de DevOps, ¿no? Practiquen con, digamos, con GitHub, GitLab, GitBucket, con Jenkins, utilicen, digamos, herramientas para testear, en este caso, como SonarQ, Cucumber, ¿qué más? Parates, entre ellas, JUnit, Moquito, ¿no? Hay un montón de herramientas que a veces conocemos que les va a ayudar, digamos, como conocimiento dentro de su labor, en este caso, de empleabilidad, ¿no? ¿Bien? Ok, muy amable, gracias. Bien, eso es todo. Bien, listo. Entonces, como recomendación, como les mencionaba, por favor, por aquí, ustedes pueden ingresar a la página de Crucial. Crucial es una marca de memorias, ya una marca de memorias, donde pueden escanear su equipo, y verificar si pueden hacerle el upgrade, digamos, si es que tienen 4 GB de memoria, o si tienen 8 GB de memoria, pueden hacer el upgrade, así a, digamos, si es que lo permite también, la configuración de ese equipo. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? Utilizando este scan, este scan es confiable, ¿ya? Es Crucial, es una marca de memorias, a nivel mundial. Ustedes descargan este scan, y les va a escanear, y les va a decir, hasta cuánto pueden hacerle el upgrade a su equipo. Entonces, ustedes se dirigen aquí, le dan en Start Scan, ¿ya? Y por aquí, se descargan, ¿ya? Ese escaneador. Lo ejecutan, y listo. Les va a salir, dentro de una pestaña web, ¿ya? La configuración, en donde pueden hacerle el upgrade, a su equipo. Bien, entonces, les paso por aquí, el enlace, para que ustedes, posteriormente, puedan realizar el upgrade. ¿Listo? Bien. Y ahí está. Bien. Ahí les pase, por favor. Entonces, tengan en cuenta, para poder trabajar con aplicaciones móviles, necesitamos, de un buen equipo que responda. Sé que no todos tenemos los recursos, entonces, ya les voy anticipando, de que esto, el tema de desarrollo de aplicaciones móviles, bien, necesitamos, un emulador. Un emulador, requiere, en este caso, de bastante memoria, de bastante, recurso de disco, de procesador. ¿Ok? Entonces, si ustedes tienen 4 GB, o tienen 8 GB, va a responder, pero va a responder, de una manera lenta. ¿Ok? Entonces, lo recomendable, como mínimo, tengan 16 GB de memoria, para poder ejecutar el emulador. Entonces, cuando ustedes, igualmente, empiecen a desarrollar, para aplicaciones móviles, van a tener que, testear dentro de emuladores, dentro de dispositivos físicos, como son smartphones. ¿Ya? Por ahí, si pueden agenciarse de un, este, de un dispositivo iOS, también, les va a valer. ¿Por qué? Hoy en día, Kotlin es multiplatform. ¿Ya? Multiplatform, que ya está desde el año pasado, en noviembre, Kotlin se puede desplegar, tanto para arquitecturas Android, y para arquitecturas iOS. ¿Bien? Entonces, tenganlo en cuenta. Es similar, como, Flutter, como, React Native. ¿Ya? Flutter, también se puede, desarrollar, para ambas arquitecturas, con un solo código. Con Flutter, realizas un solo código, y despliegas para ambas plataformas, tanto para iOS y Android. Con React Native, también, haces un solo código, y puedes desplegarlo para Android, y para iOS. Con Kotlin, hoy en día, también se puede hacer, utilices un solo código, despliegas para iOS, y para Android. Otro, otra tecnología, está, .NET MAUI, ¿no? En este caso, se llamaba anteriormente, la versión era, Xamarin, ¿ya? Hoy en día, se puede trabajar con, eh, MAUI, .NET MAUI, ¿no? Multiplatform, eh, MAUI, Multiplatform Application, MAUI, ¿ya? Entonces, por ahí, tenemos diferentes tecnologías, que nos pueden ayudar, a desarrollar aplicaciones móviles. Bien, listo. ¿Qué más? ¿Ya? La herramienta que vamos a utilizar, por favor, la herramienta que vamos a utilizar, es IntelliJJ, ¿ya? IntelliJ, IDEA Community. ¿Qué más? ¿Qué más? De la herramienta que vamos a utilizar, Entonces, la herramienta que vamos a utilizar es esta de aquí, ¿ya? Es Interiidea Community, ¿ya? Vamos a buscar por aquí, a ver, ¿dónde está, dónde está? Esta no es. Me comentan con qué IDE han trabajado en aplicaciones móviles 1. ¿Me comentan por favor? Con Android Studio. Ah, ok, ok. Entonces, ustedes como estudiantes también están en toda la habilidad de poder descubrir cada una de estas herramientas que les va a ayudar a poder mejorar sus conocimientos con el uso del lenguaje de programación, tanto Java, tanto Coaching. Entonces, con Interiidea pueden ustedes trabajar, ¿ya? Trabajar, en este caso, igualmente con Java y con Coaching. ¿Bien? Entonces, lo que vamos a hacer es descargarnos el Interiidea Community Edition. Es más que suficiente para trabajar con Android y también con Coaching. ¿Ok? ¿Listo? Bien, entonces, les voy a pasar el enlace por aquí, por favor. Yo ahora les voy a pasar el enlace por aquí. Y uno de ustedes me va a presentar su pantallita. ¿Para qué? Para poderles guiar. ¿Por qué? Porque ya lo tengo yo instalado. Entonces, necesito un voluntario que lo pueda descargar y pueda mostrar su pantalla para poder guiarles y puedan ustedes instalar correctamente el Interiidea en la versión Community, por favor. No vayan a elegir la Ultimate porque la Ultimate tiene 30 días solamente de free trial. ¿Sí? 30 días solamente de acceso. ¿Listo? Entonces, esto no vamos a utilizar a menos que tengan una cuenta institucional, ¿ya? Y puedan registrarse dentro de, en este caso como usuario, dentro de JetBrains, ¿ya? Dentro de JetBrains. Entonces, no vamos a utilizar, no vamos a utilizar esta versión, ¿ya? No vamos a utilizar esta no. El Interiidea Ultimate no vamos a utilizar. Lo que vamos a utilizar es el Community, ¿ya? El Community, que es más que suficiente para trabajar con Java y Hotlink y poder trabajar también con Android dentro de la herramienta de Inteliidea Community. ¿Ok? Entonces, voy a pasar el enlace. Por ahí me comentan si alguien tiene algún equipo Mac. ¿Alguien tiene algún equipo Mac? ¿O todos tienen equipo, en este caso, de... Sí, también puedes utilizar este Ortiz si tienes instalado el Android Studio. Pero te menciono, o les menciono, ustedes como estudiantes, traten de descubrir cada una de estas herramientas, ¿ok? Que les va a ayudar a poder construir sus aplicaciones. Entonces, no es que yo tenga instalado y me quedo con el Android Studio, ¿ya? Entonces, ustedes como estudiantes necesitan testear cada una de las herramientas. Así como necesitan aprender, digamos, otras tecnologías. Pues, si no los testeas, nunca vas a saber si esto te puede ayudar, si tiene mejores opciones, ¿ya? Entonces, por favor, vamos a utilizar el Inteliidea. Inteliidea en la versión Community. Les pasé por ahí el enlace, por favor. Lo van a descargar. La parte de arriba es el Inteliidea Ultimate. Esto no vamos a utilizar. Esto no. Lo que vamos a utilizar es el Inteliidea Community. Vamos a descargar. Le damos clic aquí en Download. Por favor, le damos clic en Download. Y, por favor, necesito un voluntario para que pueda mostrarnos su pantalla. ¿Por qué? Al final de la instalación, ustedes van a reiniciar. Y yo les voy a esperar dentro de la sesión, ¿sí? Van a tener que reiniciar su PC para poder tener instalado el Inteliidea Community Edition. Por favor, le damos clic en Download. Y se va a descargar este archivo dentro de su navegador. O dentro de, en este caso, de, sí, dentro de su navegador, ¿no? Dentro de su browser, ¿ya? Va a aparecer aquí la sección de descarga. Y van a tener aquí la descarga, en este caso, de Inteliidea, en este caso, en la versión Community. ¿Ya? ¿Cómo se dice en este caso? Sí, adelante, por favor. Profesor, una pregunta. Entonces, para este curso no va a usar el Android Studio. Va a usar el Intel. Sí, vamos a utilizar el Inteliidea Community. ¿Sí? Por favor. Listo. Entonces, ustedes igualmente anden practicando dentro de Android Studio. Practiquen igualmente dentro de Inteliidea. Para que vean la diferencia, para que puedan testear. ¿No? Como les vuelvo a mencionar, ustedes como estudiantes deben de aprender a manejar cada una de las herramientas que tengan en el ámbito tecnológico. Entonces, si alguien les viene a preguntar, oye, ¿has utilizado esta herramienta? ¿Qué te parece? Entonces, ustedes tengan esa apreciación y puedan decirle, sí. Yo he utilizado, tal vez, en algún momento Android, he utilizado Android Studio, he utilizado Inteliidea, he utilizado Eclipse. Por ahí, si alguien ha utilizado Eclipse, también vea la diferencia entre utilizar Eclipse, utilizar Android Studio, utilizar Inteliidea. Porque antes de que aparezca Android Studio, se utilizaba, en este caso, Eclipse. ¿Ya? Luego también se ha ido mejorando con, digamos, con Inteliidea. Entonces, si por ahí, cuentan con una cuentita institucional. Entonces, yo he probado anteriormente, en otras sesiones, ¿ya? Un registrarnos, digamos, con la cuenta institucional, pero no está adherido, la institución está adherida dentro de JetBrains. ¿Ya? Entonces, hay algunas instituciones en las cuales te provee, en este caso, yo tengo una cuentita de otra institución. ¿Ya? Donde utilizo yo el Inteliidea Ultimate y me renueva en cada año, se renueva la licencia. ¿Ya? Yo no pago ninguna licencia. No pago porque es gratuita dentro de la institución en la cual me provee. ¿Ok? Entonces, esa es una forma de poder trabajar también. Entonces, para nosotros, para nuestro requerimiento, vamos a trabajar con el Inteliidea Community Edition. ¿Ya? Entonces, le damos clic aquí en descargar y necesito un voluntario, por favor, que presente su pantalla. ¿Sí? Alguien, por favor, que nos podría, por favor, mostrar su pantalla para poder visualizar la configuración. ¿Sí? Y que no pueda, este, cometer algún error por ahí. ¿Algún voluntario, por favor, que ya lo ha descargado para poder presentar la pantalla y poder realizar la instalación? Por favor, a ver. ¿Algún voluntario? A ver, algún voluntario, por favor, rápidamente, o elijo un voluntario al azar. Y a ver, vamos a trabajar con un voluntario. A ver, este, vamos a decirle, Quispe, More, Quispe, More, Palacios, Palacios, More, Christopher. Palacios, More, Christopher. ¿Sí, profe? Sí, profe. Por favor, podrías presentarnos tu pantalla. ¿Descargaste ya el... Sí, es que si comparto mi... Si comparto como que se pone un poco lenta mi laptop. Ya, a ver, otro voluntario, por favor, por ahí, que nos pueda facilitar. ¿Algún voluntario, por favor? A ver, vamos a preguntar aquí a... Morán, Giraldo. Morán, Giraldo. Presente. ¿Nos puedes presentar tu pantalla, por favor, para iniciar la instalación del... del TLR Community, por favor? Profesor, yo ya cuento con la aplicación instalada. Si quieres, le puedo mandar mi screen. Pero de tal momento... Ok, listo, muy mal. Por ahí, Zambrano, Zambrano Guevara, Erika. Profesor, de mí, sigue descargándose, demora un poco. Ya, ok. A ver, ¿alguien que ya descargó, por favor? ¿Alguien que ya descargó? A ver, ¿cuánto pesa el TLR Community? No se olviden, entonces, la recomendación de que puedan cambiar a pesa 500 megas. La recomendación de que puedan mejorar su velocidad, ¿ya? Si tienen internet de hace un año, pues, la velocidad han cambiado. Entonces, por ahí, traten de cambiarse a un otro proveedor o, mientras le dan de baja, pueden solicitar un nuevo servicio. Digamos, si tienen el Movistar, soliciten otro servicio a nombre de otra persona. Entonces, les va a dar, digamos, dos meses de descuento. Entonces, les va a dar la instalación gratis. Entonces, vuelven a instalarse y, mientras le dan de baja del otro servicio, van a obtener una velocidad mucho más mejorada. ¿Listo? Entonces, por favor, ese tip, tomándolo en cuenta, por favor. ¿Sí? Listo. ¿Alguien por ahí que ya lo descargó, por favor? Vamos a preguntar por aquí. Ortiz Alvarado, nos comenta, por favor, si ya lograste descargarlo. Yo también estoy descargando todavía, está instalándose, profesor. Ok, listo. Muy bien, vale. Profesor, vamos a ir a voluntaria. Ya, listo, adelante, Silva. Puedes presentar tu pantalla, por favor. Un ratito. Ok, listo. Ok, profesor, acá está. Listo. Entonces, ahí, por ejemplo, está presentando el inicio, la pantalla de inicio de la instalación. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Una vez que ya tenemos descargado, ejecutamos el instalador. Le damos doble clic y le damos ahí en Next. Next. Y dejamos por defecto, dejamos por defecto ahí, le podemos dejar por defecto la instalación. ¿Ya? Le damos en Next. Y aquí vamos a elegir, elegimos todos, le damos check a todos, ¿sí? Que nos cree un shortcut dentro de esto. Que nos actualice también el path. El path también. Que nos agregue al menú contexto también. Que crea asociaciones también con Java, con Gradle, con Grovi, con Kotlin, con KTS también. Y Pong. Si es que por ahí quieren trabajar con, digamos, con archivos que es similar a los NPN, a las Node Package Modules, ¿ya? Por ahí pueden utilizar Gradle y Pong para poder descargar las dependencias para que puedan agregarle, digamos, a sus aplicaciones. ¿Ya? Listo. Entonces, ahí hemos elegido todas las opciones y luego le damos en Next. Le damos en Next. Entonces, también le decimos que nos instale, ¿ya? Ahí nos dice dónde se va a ubicar el shortcut. Solamente le damos en Install y listo. Le damos en Install y listo. Y nos va a instalar, en este caso, el IntelliDia Community. Entonces, luego, al final, les va a salir la opción de reiniciar. ¿Ya? Y le vamos a dar que nos reinicie el equipo. Reboot Now. ¿Ya? O Reboot Now les va a salir. Entonces, vamos a reiniciar el equipo. Entonces, mientras reiniciamos, mientras reiniciamos al final, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a irnos 10 minutitos. 10 minutitos. Vamos a irnos de receso y vamos a retornar mientras se reinicie. Yo les voy a esperar aquí. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué más? Ya. Otra recomendación también. Otra recomendación es que ustedes, en lo mejor posible, traten de cambiar, en este caso, traten de cambiar el sistema de idioma, ¿ya? De su sistema operativo, ¿ya? Si tienen el sistema operativo con el idioma español o castellano, ¿ya? Traten de cambiarlo al idioma inglés. Entonces, eso les va a ayudar también a que puedan mejorar su habilidad con el inglés, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí te van a salir algunas palabritas en tu sistema operativo. Entonces, y van a mejorar, digamos, cada frasecita van a mejorar con, digamos, con aprender el inglés, ¿ya? Entonces, también va la recomendación de que ustedes utilicen o cambien, ¿sí? Su sistema operativo a la versión en inglés. Yo tengo mi sistema operativo, por ejemplo, en inglés. Tengo la instalación, todo lo he instalado en inglés. Entonces, cada vez que tú abras tu sistema operativo, pues, ya emprendes nuevas palabritas, ¿no? De tu sistema operativo, por ahí. Entonces, eso también les va a ayudar a mejorar su inglés, ¿ok? ¿Listo? Entonces, ahí tenemos la opción, les va a salir esta pantallita donde vamos a elegir el Reboot Now. Entonces, cuando le demos Finish, un ratito, por favor, cuando le demos Finish, se va a reiniciar su equipo. Luego, entonces, mientras se va reiniciando, vamos a irnos 10 minutitos. 10 minutitos son las 12 y 38. Vamos a suponer que es un minuto más, ¿ya? 12 y 38. Vamos a retornar a las 12 y 48, ¿ok? Retornamos 12 y 48. O sea, mientras va reiniciando, nos tomamos 10 minutitos para tomar algo, para que puedan comer algo. ¿Listo? Bien. Entonces, le dan ahí a Reboot Now y le dan en la opción Finish, ¿ya? Y nos vamos 10 minutitos. Regresamos 12 y 48, ¿ok? ¿Listo? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda hasta aquí, por favor? ¿Alguien tiene alguna consulta, alguna duda? ¿Alguna consulta, alguna duda, por favor? Listo. Listo. Entonces, retornamos. Mientras van a reiniciar su equipo, mientras van a reiniciar su equipo, nos vamos 10 minutitos. ¿Ok? Listo. Retornamos 12 y 48. 10 minutitos. ¿Ok? ¿Ok? Gracias. 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 ¿Me escuchan, por favor? ¿Se me escucha? Hola, hola, ¿me escuchan por favor? Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, hola. Ok, listo, muy bien, vale, gracias, aquí están. A ver, ¿alguien por ahí que no se ha presentado? A ver, tenemos dos invitados, ¿alguien más por ahí que no se ha presentado? Hola Heredia Caballero, ¿nos escuchas? Hola Heredia Caballero. Heredia Caballero, ¿alguien por ahí? Heredia Caballero. Heredia Caballero, Juan Gonzalo, hola Heredia, ¿me escuchas? Heredia Caballero. Coronel Márquez, Enzo, hola Coronel, ¿me escuchas? Coronel Márquez. Sí, profesor. ¿Qué tal? Buen día, ¿te presentaste? ¿Te falta presentar? No, no me presenté, profesor. Tengo problemas de conexión ahora mismo. Ah, ok, ok, ok. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Todo bien? Sí, profesor. A ver, adelante, preséntate, a ver. Dale. Adelante, Coronel, puedes presentarte. ¿Qué más o menos has estado presentando, profesor? ¿Mis actividades diarias y conocimientos? Sí, puedes presentarte, este, a qué te dedicas, qué es lo que realizas tu día a día. Bueno, actualmente estoy haciendo de la mañana, de la mañana, y por las tardes estoy haciendo trabajo a medio tiempo. Ah, ok, ok. ¿Y en qué trabajas? Vendedor de, no, no sé si, o sea, vendedor, administrador de una tienda. Ah, ok, ¿qué es lo que vende? ¿Qué es lo que vende? ¿Qué es lo que vende? ¿O qué es lo que vende la tienda, mejor dicho? Todo lo que son, este, electrodomésticos. Ah, ok, parece genial, sí. Como te menciono, este, sí, todo eso, la habilidad que uno trata con el cliente, les va a ayudar bastante. ¿Sí? Entonces, no te, digamos, no te sientas menos si, digamos, no estás, digamos, trabajando dentro de, digamos, de tu carrera, ¿no? Entonces, por ahí también es una habilidad que uno va ganando, y eso poco a poco te lo vas a refrescar, digamos, cuando tengas que interactuar, digamos, con, cuando desarrolles algo, tengas que llegar al cliente, puedes manejar la situación de cómo poder terminar o finiquitar un, un contrato, ¿no? Eso les ayuda bastante, ¿ya? Ok, muy amable, coronel, gracias a ti. A ver, por ahí, ¿alguien más, este, dónde está? ¿Alguien más que, que le faltó presentar? A ver, coronel. Vilches, 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 Calderón, Arec, ¿quién faltó? Por ahí alguien más faltó, a ver. Heredia, Heredia, Caballero Juan Gonzalo, hola, Heredia, ¿nos escuchas? Heredia. Heredia, Caballero Juan Gonzalo. Sí, profesor. ¿Cómo estás? Buen día, Heredia. ¿Qué tal? ¿Cómo te vas? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Ya, adelante, preséntate, Heredia. Bueno, soy estudiante de acá de Heredia de Desarrollo de Sistema de Información. Estoy en el torno mañana, también trabajo y el, actualmente estoy usando más, este, React y React Native, nada más, eso. Ah, ok, mira, ahí tenemos a unos compañeros que estoy utilizando para aplicaciones nobles y React Native, ¿no? ¿Qué tal te ha parecido tu interacción con Red Native? Sí, me gusta más que todo que es un solo código para Android, iOS y web. Claro, claro. Es un solo código, ¿no? Igual como les mencionaba, como Flatter, como .NET MAUI, como, este, hoy en día Kotlin es multiplatform, ya se volvió multiplatform, ¿no? Tanto para iOS y para Android, ¿sí? Entonces, ustedes deben de conocer, digamos, al final, digamos, de su carrera, deben de conocer los lenguajes que se utilizan, digamos, dentro de las tecnologías o los más populares, ¿ya? Y por ahí aprender también algún lenguaje, digamos, fuerte, si es que quieren, por ejemplo, abocarse al tema de desarrollo de videojuegos, ¿ya? Entonces, utilizar, utilizar, por ejemplo, un Real Engine con C++, ¿por qué se utiliza, en este caso, para videojuegos, Zaforia, por ejemplo, con un Real Engine, mejores videojuegos, ¿por qué? Porque utiliza C++ y utilizar C++ tiene una performance mucho mejor que lenguajes de alto nivel, en cambio, C++ viene a ser un lenguaje de medio nivel hacia abajo. Entonces, por ahí viene, ¿por qué se utiliza C++? Porque tiene una mejor performance, es mucho más rápido, tiene una arquitectura monolítica, ¿ya? Una arquitectura monolítica para desarrollar este tipo de aplicaciones, ¿ya? Entonces, por eso es que se utiliza C++. ¿Por qué? Porque necesita mucho más rapidez, en cambio, que no consigue, o no se consigue con Java, o no se consigue con C++, o no se consigue con C++, o no se consigue con otros tipos de lenguaje. ¿Ya? Entonces, por ahí también se utiliza, en este caso, C++. ¿Ya? Entonces, por ahí aprender C++ también les va a ayudar. El problema no es que, digamos, sea el problema del lenguaje de programación, ¿ya? Si ustedes quieren aprender para la parte del BAC, ustedes tienen que aprender a mejorar su lógica de programación. ¿Ya? Entonces, el problema no es el lenguaje de programación, el problema es la lógica de programación. Entonces, ¿cómo lo van a lograr? Pues, practicando, lo logran leyendo la literatura. Tienen que leer la literatura, no es que solamente me pongo a practicar, ¿no? Ustedes tienen que leer la literatura. Ahora, la literatura, ¿cuáles son? Pues, las fuentes oficiales de cada tecnología. ¿Ya? Aprenden a leer las fuentes oficiales. ¿Listo? Entonces, por ahí también va la recomendación. Si es que quieren aprender una nueva tecnología, quieren, digamos, salir de su zona de confort, quieren obtener más ingresos, pues aprenden algo diferente. ¿Ya? Aprenden algo diferente como, digamos, este, C++, podemos aprender pilas, colas, este, la estructura de datos. ¿No? Lo más fuerte está en la estructura de datos. ¿Ya? Entonces, ¿y por qué las personas a veces tiran la toalla o dicen, no, no sirvo para esto? Es porque el problema no es el lenguaje de programación. El problema es que no manejan la lógica de programación. ¿Ya? Entonces, si por ahí, yo les digo, o sea, todo en el desarrollo del software es prueba y error. Si por ahí, este, muchos se frustran, ¿no? Se frustran, no, no soy para esto. No es que no sirvas para esto. Si no, tienes que ir mejorando, ir evolucionando tanto tu manera de pensar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esto les va a ayudar a que puedan ser más analíticos. Más analíticos, pensar, digamos. Y, digamos, manejar su tema de estrés, manejar todo lo que involucra en la parte de la programación. ¿Ya? Entonces, por ahí también va la recomendación. Si quieren ustedes salir de su zona de confort, aprendan. Yo he dictado, por ejemplo, en TechSoup, he dictado un curso de blockchain. El curso de blockchain o cadena de bloques, pues, involucra tanto para, digamos, ciberseguridad, involucra cloud computing, inteligencia artificial, involucra, este, qué más, tecnologías disruptivas, ¿no? Tanto como, a ver qué más, qué tecnología disruptiva, este, encriptación, ¿no? ¿Por qué? Porque estos bloques de cadenas vienen encriptados, utilizan funciones hash. ¿Ya? Entonces, y por ahí que nunca han escuchado, pues, investiguen, lean, documenten, se acerca de esta tecnología disruptiva. Bien, en este caso también se puede desarrollar aplicaciones para blockchain, utilizando, digamos, tecnologías como Ethereum, como Bitcoin, pero desde la parte educativa, desde la parte, digamos, académica. ¿Ya? No es que, digamos, no sé si ustedes han escuchado, ¿no? En las redes sociales, ¿no? Te voy a enseñar a ganar dinero utilizando bitcoins, utilizando, este, criptomonedas, ¿no? La mayoría es estafa. Créanme, créanme que es estafa, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces mucha gente se mete, pues, porque es, me gusta lo fácil, ¿no? Y lo fácil no es, si no te esfuerzas por algo, pues, nunca vas a obtener algo beneficioso. ¿Ya? Entonces, ahí en blockchain se utiliza, pues, programar, ¿no? Para la parte del backend se utiliza, en este caso, Solidity, ¿sí? Es un lenguaje de programación para la parte de, en este caso, de blockchain. ¿Ya? En la parte del frontend se utiliza React, se puede utilizar Vue o Angular. Y en el medio se utiliza, en vez de una IPA, se utiliza una ADA, un Application Binary Interface. ¿Ya? Entonces, en la parte del backend se utiliza Solidity con contratos inteligentes, con Smart Contracts. Con Smart Contracts se puede programar en Solidity, puedes programar en Python, en Go, ¿ya? En JavaScript también puedes programar. Entonces, ¿y cómo vas a aprender esa tecnología? Pues, investigando, adentrándote, leyendo. Entonces, si ustedes quieren salir de su zona de confort, aprendan algo diferente. Y va por ahí el consejo. ¿Ok? Listo. Empezamos. Por favor, envíen todas sus evidencias que ya tienen instalado. Ya, el IntelliDia Community. Por favor, sí. ¿Listo? Envíen todas sus evidencias. A ver, por aquí nos envía Ramos Guapaya, que ya tiene instalado el IntelliDia Community. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes van a abrir el IntelliDia Community, aquí, por favor, si alguien tiene algún inconveniente, nos comunica, por favor, por el chat. Si alguien se quedó igualmente, por favor, comunique para poder ayudarlo. ¿Ya? Yo no me voy a molestar en este caso de nada, por favor. Sí, pero si me molesta es que no mencionen o no comuniquen. Sí, si se han retrasado, por favor. Si se han retrasado, informen. Informen, escriban por el chat. O levanten la manito. Le levanten la manito, por favor. Sé que a veces por el tema de recursos, ¿no? De sus PCs, a veces responde un poco lento. Pero si no comunican, yo no voy a saber si están retrasados o no. ¿Ya? Por favor. ¿Listo? Entonces, ahí nosotros deberíamos ya de tener instalado el IntelliDia Community, por favor. ¿Ya? En IntelliDia Community. ¿Ya? Más que suficiente utilizar el IntelliDia Community. ¿Ya? Vamos a... Voy a cerrar esta partecita de aquí. ¿Listo? Bien. Entonces, lo primero que ustedes visualizan por aquí... Voy a ver este de aquí. Ya. Lo primero que visualizan por aquí es esta interfaz, ¿no? Esta interfaz. ¿Ya? Ahora, por aquí, ¿dónde encuentro, por ejemplo, para programar con... O sea, perdón que lo... Tomando, ¿no? Sí. Adelante. Adelante, por favor. Nuestro compartimento de pantalla. Ah, nuestro compartimento. Sí. Gracias. Muy mal, muy mal. Sí. Por favor, siempre comuniquen si en algún momento se... Se bloquea o no. Qué raro. Y a ver. Muy mal, gracias. Por favor, si se escucha entrecortado también, comuníquenme para poder mejorar la comunicación. ¿Sí? Listo. Vamos por aquí. Listo. Ya, ¿se visualiza mi pantalla? ¿Me comentan, por favor? Sí, por favor. ¿Se visualiza? Ya, ok. Listo. Muy mal, gracias a ustedes. Listo. Entonces, ya hemos instalado, en este caso, el Intel Idea Community. ¿Sí? Hemos... Tenemos aquí el instalador. ¿Ya? Entonces, todos deberíamos visualizar aquí nuestro Intel Idea. ¿Ok? Y cuando nosotros veamos aquí un nuevo proyecto, un nuevo proyectito, pues, aquí vamos a encontrar... Mayormente ustedes no van a encontrar aquí Android, ¿no? ¿Cómo se instala? Les voy a mostrar aquí, por ejemplo, para que ustedes visualicen el Android, que posteriormente vamos a utilizarlo. Por el momento, vamos a utilizar solamente el Intel Idea para poder codificar en el lenguaje de desarrollo, en este caso, Coding. ¿Ya? Entonces, yo voy a quitar aquí, por ejemplo, donde está Android. Voy a buscar Android. Y voy a decirle que voy a desinstalarlo. Voy a reiniciar el IDE. Ya está. Entonces, cuando ustedes, por ejemplo, aquí inician un proyectito, ¿no? En esta partecita del Android, ¿no? El Android. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dirigirnos donde dice Plugins. Aquí, donde dice Plugins, cuando abren ustedes por primera vez, donde dice Plugins, aquí le dan clic en Plugins. Y buscan aquí, donde dice tipear la opción, ¿ya? Donde dice tipear la opción, escriban aquí Android. Android, ¿ya? Y les va a salir aquí la opción para poder instalar ese plugin del Android. ¿Ok? Entonces, aquí vamos a encontrar el Android. ¿Ya? Le vamos a dar aquí en Install, aquí en esta opción, o también donde dice Install. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos, ¿ya? Cualquiera de los dos. Entonces, aquí, por favor, le damos en Instalar y se va a instalar el Android para posteriormente nosotros trabajar para desarrollar aplicaciones móviles. ¿Ya está? ¿Listo? Entonces, se va a instalar este plugin para Android. Entonces, se está instalando ahí el plugin para Android, que próximamente lo vamos a configurar, pero ya lo vamos a tener listo, ¿ya? El Android. Entonces, esperemos unos segunditos que se instale este plugin, ¿ya? Este plugin. Profesor, disculpe, esto creo que puedo compartir mi pantalla porque no me parece el mismo. A mí me parecen más los distintos. Ya. A ver, dame un segundito, que termine de instalar este plugin y ahí presentas, ¿ya? Dame un segundito, por favor. Sí. 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 Ya, entonces, les va a salir esta opción, dice reiniciar el IDE, ¿no? Reiniciar, reinician el IDE, dice en Restart. Se va a reiniciar el IDE. Esperamos unos segunditos. Sí. 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 Y ya está. Entonces, cuando ustedes vean otra vez la página de inicio o la ventana de inicio, ¿ya? Ustedes ahora le dan aquí en un nuevo proyecto y van a visualizar esta opción que dice Android. Aquí va a aparecer, ¿ya? Esta opción que dice Android. ¿Ya? Ahí les va a aparecer el Android. En este caso, como ya tengo instalado el SDK, ya me aparece todo esto. Pero a ustedes no les va a aparecer. ¿Por qué? Porque todavía no tienen instalado o también les puede reconocer el SDK. Solamente les va a salir aquí una opción. Instalar o install el SDK. ¿Ya? Entonces, es lo que vamos a hacer. Y posteriormente vamos a configurar el SDK. ¿Ok? Listo. Entonces, a ver, presenta por favor tu pantalla. Por favor, presenta tu pantalla. Presenta tu pantalla, por favor. Listo. Adelante, Morán. Listo. Listo. A ver, ¿qué nos dice por aquí? Ya. Ajá. Listo. Ahí no te va a aparecer porque falta instalar el SDK. Entonces, por el momento, no vamos a instalar el SDK. ¿Ya? No vamos a instalar el SDK. Todavía no vamos a instalar, ¿ya? Posteriormente ya lo vamos a instalar. ¿Por qué? Porque por el momento no vamos a desarrollar aplicaciones móviles todavía. ¿Ya? Vamos a iniciar a desarrollar aplicaciones móviles en la tercera semana. Tercera semana, creo. Tercera semana o cuarta semana, creo que. Entonces, para ahí ya vamos a instalar el SDK. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, hasta ahí solamente lo tengamos ahí ya habilitado el Android para poder instalar el SDK. ¿Ok? Listo. Nada más. Profesor, una pregunta. Profesor, una pregunta, una pregunta. Bueno, este, ¿acá se instala otro SDK? O sea, ¿se duplica? Porque yo cuando utilizo el Android también se descarga un SDK también. Pero no lo detecta, parece. Entonces, ¿qué pasa? Sí, no lo detecta. No lo detecta. Entonces, por ahí podemos darle la ruta cuando te dice instalar el SDK, le podemos dar la ruta del SDK. ¿Ya? O te va a instalar, digamos, hacer la prueba que te instale el SDK y vean la ruta donde se ha instalado también. ¿Ya? Yo por lo general, por ejemplo, por lo general, ¿dónde está? A ver, voy a presentar mi pantalla. Yo por lo general, por ejemplo, aquí, cuando tengo aquí el Android Studio, miren, yo he instalado solamente el Android Studio, ¿ya? Y lo han reconocido automáticamente el Intel IDEA, el SDK del Android Studio. Estoy ejecutando ahorita el Android Studio. A ver, me voy a estar viendo dónde está. Y aquí está el Android Studio. ¿Ya? Este es el Android Studio, ¿no? Entonces, cuando ustedes aquí seleccionan, por ejemplo, el SDK Manager, esta opción, ¿sí? Del SDK donde se ha instalado el SDK Manager, ¿ya? Aquí en los tres puntitos, ¿verdad? Aquí. Ustedes van a ver aquí dónde se ha instalado la ruta del SDK Manager. Dan clic aquí. Y les va a cargar esta pestaña o esta ventanita de aquí. Entonces, por lo regular se instala dentro del usuario, ¿no? Misuario, campos, app data, local, Android SDK. Entonces, yo no he modificado nada. Yo no he modificado nada. Solamente le he dado a instalar el Intel Idea Community y me ha reconocido desde esta ubicación. ¿Ya? Entonces, no sé si el momento de darle clic dentro del, en este caso, dentro del proyectito, ¿no? Cuando eliges aquí Android y te dice instalar aquí el SDK. No recuerdo si ahí le puedes dar la ruta. La ruta. A ver, no sé si pueden probar. A ver, déanle ahí instalar y déanle la ruta. Esta ruta que contiene el SDK. ¿Ya? Pueden copiar esta ruta. Copian aquí esta ruta. Y por ahí les puede habilitar la opción donde instalar el SDK. ¿Ya? Dónde instalar el SDK. A ver, prueben también, por favor. Prueben y me comentan. ¿Ya? Me comentan. Entonces, ¿para qué? Para ya no estar descargando el SDK y pueda haber conflicto, digamos, con el SDK del Android Studio. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, eso es lo que podrían hacer. ¿Ya? Eso es lo que podrían hacer. ¿Ok? Entonces, por el momento, todavía no vamos a trabajar con el desarrollo de aplicaciones móviles. Vamos a conocer un poquito más del lenguaje de desarrollo Kotlin. ¿Ya? ¿Listo? Vamos por aquí. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, lo que vamos a hacer aquí es crearnos un nuevo proyectito. Un nuevo proyectito. Le damos aquí, nuevo proyectito. ¿Ya? Y aquí vamos a elegir un nuevo proyecto. Un nuevo proyecto. ¿Ya? Un nuevo proyectito. Entonces, por aquí, por ejemplo, vamos a decirle ya. Vamos a hacer, vamos a crearnos rápidamente un Hello World. ¿Ya? Un Hello. Vamos a decirle, el proyectito va a llamarse Hello World. ¿Ya? Hello World. ¿Ok? Vamos a tener una primera interacción con el proyectito, en este caso, de Hello World. ¿Ya? Al toque vamos a crearnos un proyectito. ¿Ya? Entonces, le vamos a dar clic en la ubicación donde desean ustedes guardar su proyectito. Vamos a decirle ya. Vamos a guardar por aquí, dentro de la carpetita de IDAT. Yo voy a crearme aquí una carpetita. ¿Ya? Una carpetita que se llame, este, Desarrollo de Aplicaciones Móviles 2. El guión abajo ustedes son, este, vamos a decirle, este es 2024. Guión abajo de los jueves. Es, Gu, vamos a decirle, Gu de jueves. ¿Ya? ¿Listo? Y le vamos a dar OK. Le damos clic en OK. ¿Listo? Entonces, dentro de esta carpetita voy a darle OK. ¿Listo? Y dentro de esta carpetita se va a crear este proyectito Hello World. ¿Ok? Listo. Entonces, por favor, aquí elegimos el lenguaje de desarrollo Kotlin. ¿Ya? El lenguaje de desarrollo en el cual visualizamos se llama Kotlin. ¿Ya? Kotlin. ¿Listo? Y aquí el sistema de construcción lo dejamos en IntelliJ. ¿Ya? Por defecto. IntelliJ. La versión de JDK la vamos a dejar en la versión 17. Me comentan, por favor, si tienen instalado la versión 17. ¿Por qué la versión 17? A ver, me comentan, por favor, si todos tienen instalado la versión 17 o alguien tiene instalado una versión diferente. Yo tengo la 21, profesor. A ver, me sale la 21. La 21. Sí, cuál es la edición del profesor. Ok. Y me preguntarán, ¿no? Pero, profesor, ¿por qué la versión 17? Ya. Les voy a decir por qué, ¿ya? Y si ustedes buscan por aquí el JDK, vamos a buscar en Wikipedia, ¿ya? Vamos a buscar aquí en Wikipedia. Por ejemplo, aquí tenemos todas las versiones. A ver, ¿dónde está la otra? Por aquí, a ver si... Historia de Java. A ver, vamos a buscar aquí. Aquí está. Ya. Miren, ¿por qué la versión 17? Miren, las versiones que tienen soporte extendido son la versión 8. O sea, hay aplicaciones que están creadas desde la versión 8 o desde versiones anteriores. Pero estas versiones anteriores, por ejemplo, no tienen soporte, ¿no? No tienen soporte extendido. Por ejemplo, el Java 8, o sea, los que se han creado con aplicaciones en esta versión, ¿ya? Tienen soporte, por ejemplo, hasta el 2026, otros hasta el 2030, ¿ya? Entonces, vean que tienen soporte. O sea, vas a poder darle mantenimiento a estas aplicaciones que han sido, por ejemplo, desde la versión 8. Entonces, estas que están de amarillo, las que son de LTS, que significa Long Time Support, de soporte extendido, ¿ya? Soporte extendido, o sea, van a tener mantenimiento, ¿ya? Entonces, esta versión, por ejemplo, del 8 tiene soporte. De la 11 también tiene soporte. Y no estamos eligiendo ni una versión tan antigua, ni una versión reciente, ¿ya? Estamos eligiendo una versión intermedia, que es desde la versión 17. Entonces, cuando ustedes creen alguna aplicación, van a darle soporte desde la versión 17, ¿ya? Desde la versión 17 hacia adelante, ¿ok? Entonces, también pueden elegir la versión 21, pero estas aplicaciones que son construidas recientes, a veces no tienen, digamos, no tienen mucho mercado, ¿ya? Entonces, la que elegimos es la versión 17. ¿Por qué? Porque es de soporte extendido, Long Time Support. O pueden elegir también la versión 21, que también tiene soporte extendido, pero para aplicaciones que vienen recién, ¿ok? Entonces, si ustedes crean una aplicación con Java 17, pueden darle soporte hasta, si tienen de algún proveedor como Oracle, hasta septiembre de 2024. Si tienen un proveedor de Clipse, hasta el 2027. Si es de Red Hat, 2027. Si es de Amazon Coreto, hasta el 2028. Y si es de Azul, hasta el 2029. ¿Ok? Entonces, ahí viene la recomendación. Podemos utilizar aquí el Java Standard Edition en la versión 17. ¿Ya? Entonces, vamos a elegir esta versión. Esta versión 17. ¿Ok? Entonces, aquí ustedes van a elegir, aquí van a descargarse, le van a elegir, van a agregar aquí el SDK. Le van a decir, si no lo tienen la versión 17, aquí le dan clic, expanden, expanden, y le dan aquí en agregar el SDK. Y le dan en la opción Don't Load SDK. ¿Ya? Expanden, agregan aquí, y le dicen Don't Load JDK. descargar el SDK. Y les va a salir aquí la opción, qué versión desean descargar. Entonces, eligen aquí la versión 17. Puede ser desde el proveedor de Amazon Coreto. O puede ser desde el profesor de Zulu. Puede ser de Eclipse. Puede ser Grabar. Puede ser de IBM, de JetBrains. Puede ser de Oracle. ¿Ya? ¿Listo? Entonces, aquí, eligen desde, en este caso de Amazon Coreto, no hay ningún problema. ¿Ya? Eligen de ahí, y les dan en descargar. Le dan aquí en la opción Don't Load. Don't Load les va a descargar. ¿Ok? Entonces, una vez descargado, ustedes eligen aquí la versión 17. La versión 17, aquí les va a salir de Amazon Coreto, o pueden agregar del JDK, de OpenJDK, ¿Ya? De OpenJDK, también. O sea, los diferentes proveedores, no hay problema. ¿Ya? Son proveedores que te facilitan, en este caso, la versión del JDK. ¿Ya? ¿Listo? ¿Se entiende, por favor, algún comentario? Comentario, por favor. ¿Algún que te haga comentar? En el chat comenté, el de Oracle, ¿estaría bien también? Si dice la versión 17. Sí, como te digo, ahí este, la versión de Oracle, o la versión de, digamos, de Amazon Coreto, la versión es la versión 17, ¿Ya? El proveedor puede ser cualquiera, que tengamos aquí que elegir, puede ser de Amazon Coreto, puede ser de Zulu, estos son los proveedores, ¿No? O sea, un equipo, por ejemplo, si tú quieres, este, tener un, un equipo Samsung, por ejemplo, un televisor, pues tú puedes ir a una tienda, ¿No? A una tienda como Favela, o puede ser como TOTUS, o puede ser como Real Plaza, entonces, te va a proveer el mismo televisor, ¿No? Pero es la misma versión, ¿Ok? Es similar aquí, tú puedes descargarte, desde el proveedor de Azul Zulu, de Amazon Coreto, de Eclipse, de Oracle, ¿Ya? Cualquiera de ellos, ¿Ok? Eligen aquí la versión 17, y aquí eligen, descargarse de cualquiera, de este proveedor, la versión, es la versión de aquí, lo que se visualiza, la 17.0.10, entonces, le dan ahí, en descargar, y les va a descargar, ¿Ok? Entonces, y aquí eligen, la versión 17, de Amazon Coreto, si es que por ahí han elegido, de Amazon Coreto, este es el proveedor, no se olviden, este es el proveedor, ¿Ya? La versión, que nos está proveiendo, es la 17. ¿Ya? ¿Listo? ¿Me comentan por favor? Comentarios, por favor, comentarios, por ahí, a ver, nos escriben, ya, por ahí ya tienen instalado, Fernández, Ortiz, ya lo tienen instalado, ¿Ya? ¿Listo? Ok, esa versión, por ejemplo, la que muestras, este, Fernández, es la versión 1.8, o sea, la versión 1.8, es la versión, que se muestra aquí, la 1.8, es la, Java Standard Edition, desde la versión 8, esta es la 1.8, la que le dicen, ¿No? Es aquí, la 1.8, es esta, esta de aquí, ¿Ya? Entonces, nosotros no vamos a trabajar, porque esta es una versión muy antigua, ¿Ya? Entonces, la que podemos elegir, es la versión 17, o si quieren darle mantenimiento, tal vez, a algunas aplicaciones, pueden utilizar desde la versión 11, ¿Ya? También. Ok, ¿Listo? ¿Listo? Entonces, por ahí ya instalaron, por ejemplo, Morán, ya lo instaló, Ramos también, la versión 17, ¿Listo? A ver, ¿Alguien más tiene algún, alguna dificultad, algún comentario, por favor? Por favor, a ver, coméntenos, coméntenos, por favor. ¿Alguien tiene alguna dificultad, algún comentario? Ya, listo, entonces, todos estamos hasta ahí, por favor, para poder continuar. Listo, entonces, ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle aquí, en, uno, podemos dejar, aquí elegido, que nos agree un código de ejemplo, ¿Ya? Un código de ejemplo, ¿Ok? ¿Listo? Ahí, sí, elegimos la versión 17, Fernández, sí, elige la versión 17, Amazon Coreto, puedes elegir, no hay ningún problema. ¿Listo? Desde proveedor de Amazon Coreto, no hay problema. ¿Ok? Listo, entonces, este, todos tenemos ya agregado, esta versión, ¿Ya? Esta versión, ¿Ok? Entonces, vamos a darle en crear, vamos a agregar este código de ejemplo, para ver, ¿Qué es lo que nos agrega? ¿Ya? Vamos a decirle aquí, crear. Miren, por aquí, por ejemplo, también nos dice, para crear una aplicación, un proyecto de Cotton Multiplaco, puede ser clic aquí. Si le dan clic aquí, por ejemplo, nos va a abrir, a ver, que nos va a abrir una pestañita, por ahí algo nos abre, nos abre aquí, miren, una pestañita, en su navegador, que podemos crearnos, una aplicación multiplataforma, ¿Ya? Este es el mago de inicio, de Cotton Multiplatform, ¿Ya? Un proyecto de Cotton, es parecido a, en este caso, a Spring Boot, que necesitas, iniciar un proyectito, ¿Ya? Por ejemplo, aquí puedes elegir un proyectito en Android, puedes elegir un proyectito en iOS, ¿Ya? Entonces, miren, podemos crear un proyecto para desktop, para web, para server, también. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, vamos a darle aquí en la opción, ¿Ya? Aquí en la opción, de crear un proyectito. Creamos aquí un proyectito, ¿Listo? Aquí creamos un proyectito, le damos clic aquí, ¿Ya? ¿Listo? ¿Ok? Listo, le damos clic aquí, en crear el proyectito, y nos va a crear un proyectito, ¿Ya? ¿Ya? Listo, ahí tenemos un proyectito, ¿Ya? Un proyectito, en este caso con Kotli, ¿Ya? Un proyectito con Kotli. ¿Ok? ¿Listo? ¿Me comentan, por favor, estamos todos hasta ahí? Listo. Entonces, miren, aquí nos dice, vamos a agrandar un poquito más el, ¿Dónde encontramos para agrandar aquí en vista? Vamos a decirle, vamos a decirle, incrementar el tamaño de, el tamaño de fuente, nos dice, Alt Shift y punto. Puedo, y nos aparece aquí en la parte de abajito, miren, para agregar el tamaño, el tamaño, ¿Ya? El tamaño de fuente, aquí nos da una ruedita, podemos darle clic aquí en la ruedita, ¿Ya? Vamos a volver a activar esto aquí en vista, dentro de su barra de opciones, o barra de herramientas, ¿Ya? En vista, aquí elegimos incrementar el tamaño de fuente, nos dice Alt Shift y punto, también podemos utilizar, ¿Ya? Entonces, aquí elegimos en vista, incrementar el tamaño de fuente, ¿Ya? Y aquí le doy aquí en la ruedita, y nos va a abrir esta ventanita, ¿Ya? Entonces, aquí puedo elegir cambiar el tamaño de fuente con el Control Mouse, ¿Ya? Para poder, para no estar presionando Alt Shift y más punto. Entonces, voy a dar clic aquí, un check, activar, ¿Ya? Activar el editor en todos los editores, vamos a decirle, en todos los editores, ¿Ya? Con Control más mouse, le damos aquí en aplicar, y le damos OK. Entonces, cuando yo presiono la tecla Control, y la ruedita, se va a agrandar, en este caso, el tamaño de fuente. ¿Ya? ¿Listo? ¿Ok? Bien. Hasta ahí tenemos un proyectito ya con Coaching, ¿No? Un proyectito con el lenguaje de desarrollo, programación Coaching. ¿Ok? ¿Sí? Estamos todos hasta ahí, por favor me comentan, o alguien que se quedó. Profesor, disculpe. ¿Puede volver a repetir para agrandar las letras? Sí, claro, 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 no hay problema. Ya, si ustedes quieren agrandar su fuente, en este caso, se dirigen aquí, donde dice, vista, en su barra de herramientas, eligen aquí la opción View, o Vista, ¿Ya? View o Vista, le dan clic aquí, Vista, y le dan aquí, incrementar el tamaño de fuente, aquí obtenemos esta opción, ¿Ya? Incrementar el tamaño de fuente, ¿Ya? Uno, le podemos dar clic, o también presionar las teclas Alt, Shift, y puntito, y les va a aparecer en la parte de bajito, aquí les va a aparecer el tamaño de fuente, ¿No? Le va a decir el número, 14, de tamaño, y aquí una ruedita, le dan clic aquí en la ruedita, en una ruedita que aparece aquí, en esta ruedita, y una ruedita que les va a aparecer en un engranaje, le dan clic aquí, ¿Ya? Entonces, miren, le doy clic aquí en Vista, incrementar el tamaño de fuente, y aquí aparece esta ruedita, le dan clic aquí, les abre esta ventanita, ¿Ya? Esta ventanita, donde ustedes le dan check aquí, check, aquí a cambiar el tamaño de fuente, en todos los editores, ¿Ya? Le dan check aquí, un check, ¿Ya? Un check, y le dan activar a todos los editores, ¿Ya? Todos los editores. Ok, a ver, me comentan, por favor, ¿Se entendió? Comentarios, por favor, comentarios, le damos aquí, ok. Listo, profe, ya me salió, gracias. Entonces, van a presionar ahora la tecla control, y la ruedita, la tecla control, ¿No? Control, más la ruedita, rueda del, o el scroll, ¿No? El scroll, el scroll, o rueda, ¿No? O rueda distinta, rueda del, en este caso, de su mouse, ¿Ya? Con control, y van a agrandar, y van a disminuir el tamaño de fuente, ¿Ya? Con control, y ahí se va mencionando, de que aquí abajito, han incrementado el tamaño de fuente, ¿Ya? Ok. ¿Listo? Entonces, estamos visualizando de esta manera. ¿Bien? ¿Sí se visualiza, por favor, comentarios? Alguien que se quedó, por favor. Listo. Entonces, miren. Todo bien. Ok, listo, muy amable. Por favor, comenten si alguien se quedó, por favor, tienen que comentar, ¿Ya? Por favor. Listo. Entonces, miren, tenemos aquí una función principal, ¿No? Igualmente, cuando ustedes, trabajaban en Java, ¿En Java qué es lo que hacían? Aquí, igualmente, describían su función principal. La función principal, ¿Cuál era? Public static void main, ¿No? Y dentro de este, tenían que pasar unos argumentos, tipo string, ¿No? De un array, ¿Ya? Y por aquí teníamos, aquí por ejemplo, utilizamos la palabra reservada val, ¿Ya? Y el nombre de la variable, name, va a ser en este caso, un valor de Kotlin, ¿Ya? Y aquí le estamos diciendo, que nos imprima en una línea, ¿Ya? Esta variable, que se llama, name, ¿Ya? Aquí estamos pasando de, hola, su nombre es, aquí tenemos el valor, le estamos asignando, aquí, ¿Qué es lo que hacemos? Le estamos asignando, un valor, ¿Ya? No le estamos diciendo, que esto es igual, ¿Ya? ¿Por qué? Porque si le decimos que es igual, pues nunca va a cambiar su valor, yo puedo cambiar su valor, en tiempo de ejecución, o en tiempo de compilación, ¿Ya? Entonces, aquí por ejemplo, ¿Sí? Le estoy asignando, un valor, o sea, ¿Qué quiere decir? Que en mi memoria, ¿No? Ustedes tienen aquí, su banquito de memoria, ¿Ya? Y aquí dentro de su banco de memoria, están los chips, los nanochips, ¿Ya? Donde se almacena, ¿Ya? Toda la información, toda la información, para posteriormente, ser guardado, en el disco, ¿Ya? Entonces, ¿Qué es lo que está leyendo aquí, dentro de su memoria? Lee una dirección de memoria, ¿No? Lee una dirección de memoria, está en 0, X y algo, ¿No? A, B, C, y tantos, ¿No? Una dirección de memoria, entonces, este valor, se ha ubicado, en esta dirección de memoria, está apuntando, esa dirección de memoria, ¿Ya? Entonces, esto, sucede, ¿Por qué? Le estamos asignando, este valor, en esta posición, ¿Ya? Entonces, eso es lo que se hace, realmente, ¿Ok? Entonces, y aquí nos estamos imprimiendo, le estamos haciendo un print, hello, ¿Sí? Más el nombre, ¿Sí? Aquí estamos imprimiendo, por ejemplo, con una, concatenando, ¿No? Concatenando, en este caso, con el símbolo más, y por aquí tenemos, un for, donde estamos diciéndole que, y, está recurriendo dentro, este in, significa in, como ustedes saben en inglés, o sea, está dentro, de estos valores, desde el 1, hasta el 5, ¿No? Este ejemplo, nos da, todo esto. Ahora, luego, aquí estamos imprimiendo, ¿Ya? Esto se llama, eh, interpolación de string, ¿Ya? Interpolación, ¿Por qué? Porque le estamos diciendo que, estamos imprimiendo, ¿Sí? Un valor, utilizando el símbolo dólar, dólar, y el valor de i, ¿Ok? ¿Listo? Entonces, nos está retornando aquí, o nos va a imprimir, ¿Ya? En la posición i, en la posición i, se va a mostrar, por ejemplo, cuando i tome, el valor de 1, ¿No? Cuando esta condición, por ejemplo, en un for, ¿Qué es lo que pasa? Cuando esta condición, es verdadera, ¿Ya? Es verdadera, entonces, ingresa a, hacer un bloque de código, ¿Ya? Entonces, es por eso. Como está cumpliendo, que i está dentro de este rango, entonces, está ingresando aquí, a este bloque de código, y me está imprimiendo, ¿Ya? Cada uno de estos numeritos, en esta posición, ¿No? Entonces, va a tomar aquí, el valor de 1, va a tomar por aquí, va a venir por aquí, este 1, va a venir por aquí, y va a ingresar, ¿No? Y me va a imprimir, este valor de 1, Ajá. Luego, va a volver por aquí, 1, ¿Ya? Luego va a preguntar, ¿No? ¿Se va a incrementar en 1 más? ¿Por qué? Porque automáticamente, esto quiere decir que, se va a ir incrementando, ¿Ya? No es como el for, que utilizamos dentro de, Java, en el cual debemos de, colocar, los tres, en este caso, condiciones, ¿No? Las tres condiciones, cuando utilizamos un for, en este caso, en Java, ¿No? Pasamos aquí, entre paréntesis, primero tenemos aquí, la variable, ¿No? Y, y, por ejemplo, va a ser igual, iniciamos la, valor de la variable, punto y coma, y tenemos por aquí, la condición, ¿No? La condición, o sea, por ejemplo, mientras i sea menor, menor que 6, por ejemplo, ¿Ya? Mientras i sea menor que 6, se cumple, entonces, ingresa un bloque de código, y se va incrementando, y, en este caso, en 1, ¿Ya? Eso es lo que hace, en este caso, con un for, ¿No? Un for de Java, ¿Ya? Ingresa aquí, a este bloque de código, ¿No? Eso es lo que hace, ¿Ya? Entonces, esto es lo mismo, entonces, pero aquí ya no le estamos pasando, el incremento, ¿No? El incremento ya no va aquí, pero, automáticamente, aquí se está incrementando, entonces, aquí, va a pasar un valor de 2, ¿Ya? Entonces, 2 está incluido dentro de, este for, ¿Sí? Entonces, va a venir, y se va a imprimir, y, en esta posición, el valor de 2, ¿Ya? Entonces, y así sucesivamente, hasta que llegue, y, es igual a 5, ¿Ok? ¿Sí? 5 va a venir a imprimirse, entonces, cuando 5 se incrementa, en uno más, en 6, ¿No? Va a dar la vuelta, va a ingresar aquí, va a preguntar, ¿6 está incluido dentro de estos valores? No, como es falso la condición, como es falso, entonces, sale, a hacer otras instrucciones, entonces, si no encuentra otras instrucciones, entonces, ya ahí termina el programa, ¿Ok? Eso es lo que cumple, esta condición for, por ejemplo, ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguna consulta, por favor, consulta las dudas hasta aquí? ¿Consulta dudas, por favor? ¿Comentarios? ¿Comentarios, por favor? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna consulta, alguna duda, por favor? ¿Listo? Entonces, miren, si nosotros ejecutamos aquí, aquí nosotros ejecutamos, le damos aquí en el play, ¿No? En el play, aquí en esta flechita, hacia la derecha, o podemos darle clic derecho, y darle en run, este archivo main punto, o main Kotlin, ¿Ya? Main Keta, o Kete, ¿Sí? Podemos darle aquí en run, ¿Ya? O también elegir aquí, la flechita, ¿Ya? O también desde esta posición, que tenemos aquí, para poder ejecutar esta función principal, fun, en este caso fun, viene de function, function main, ¿Ya? O sea, estamos en la función principal, ¿Ok? Listo, le damos clic aquí, y ya está, le damos en run, y vamos a esperar por aquí abajito, que se ejecute, ¿Ya? Que se ejecute, en este caso, nuestra, nuestra función, ¿Ya? Listo, ¿Alguien tiene algún comentario? Está aquí, por favor, ¿Alguien tiene algún comentario, alguna consulta, alguna duda? Está compilando aquí, en la parte de abajito, ¿Ya? Está compilando. Listo, miren, y aquí obtenemos la salida, ¿Ve? Nos dice, hello, Kotlin, ¿Ya? Y aquí estamos imprimiendo, en la posición, uno, ¿No? Siempre en un for, iniciamos, dependiendo de la posición, ¿Ya? En este caso, por ejemplo, aquí le estamos diciendo, que inicie, el valor en uno, ¿Ya? En uno, pero cuando trabajemos, con arrays, cuando trabajemos, con arrays, es muy diferente, en un array, siempre, empieza, ¿En qué posición? ¿Se recuerdan? En un array, siempre, empieza en una posición, por ejemplo, tenemos aquí un array, ¿Ya? Un array, por ejemplo, de strings, A, B, coma, C, coma, D, coma, E, coma, E, por ejemplo, tenemos este array, ¿No? No se olviden que, en un array, ¿Ya? Por ejemplo, ese es un string de arrays, en Java, o puede ser, en cualquier lenguaje de programación, ¿Sí? Siempre se trabaja con las posiciones, ¿Ya? Siempre se trabaja con las posiciones, ¿Ok? Por ejemplo, aquí, empezamos, ¿No? Empezamos con la posición, en este caso, con la posición, cero, ¿Ya? Cero, luego viene aquí la posición, eh, uno, y sucesivamente, ¿Ya? Hasta la posición, por ejemplo, tenemos aquí la posición, que es la posición, cuatro, ¿Ok? ¿Ok? Entonces, tenganles en cuenta, nosotros en un array, siempre trabajamos con las posiciones, y en la posición, nos va a devolver recién el valor, ¿Ok? Entonces, ahí, por ejemplo, en la posición cero, tenemos aquí el valor A, pero, una cosa es diferente, la posición, y otra cosa, ¿Cuántos elementos tenemos? ¿Cuántos elementos tenemos aquí? Tenemos uno, tenemos dos, tenemos tres, cuatro, cinco elementos, cinco elementos, miren, tenemos A, B, C y D, ¿Ok? Entonces, una cosa, son la cantidad de elementos, y otra cosa, son las posiciones, si ustedes se dan cuenta aquí, las posiciones, siempre, por analogía, miren, siempre es un, si tenemos N elementos, tenemos un N-1, posiciones, ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí tenemos N elementos, ¿Y cuántas posiciones podemos tener? podemos tener N-1 posiciones, ¿Ya? N-1 posiciones, ¿Por qué? Tenemos aquí cinco, y aquí vemos la última posición, el cuatro, ajá, si tengo este cinco, la última posición es el N-1, si N toma el valor de cinco, aquí N-1 sería cuatro, ¿Ok? ¿Listo? Comentarios, por favor, comentarios, comentarios, por favor, ¿Algún comentario, por favor, comentarios? Comentarios, comentarios, por favor, alguien que se quedó, alguien que tiene alguna consulta, alguna duda, por favor, ¿Sí? ¿Todo ok? ¿Me comentan, por favor? Comentarios, por favor, comentarios. Listo, a ver, aquí podemos cambiar, por ejemplo, el nombre de valor, ¿No? El nombre de valor del nombre, está asignado como Kotlin, ustedes pongan su nombre, coloquen su nombre, por ejemplo, lo mío es César Campos, ¿Ya? Le doy aquí, en Room, en Room, ¿Ya? O le doy clic derecho, y le doy ejecutar, también le doy clic derecho, le doy Run, ¿Sí? Elijo la opción Run, también, o también me dirijo, en la parte de aquí, a colocarle Play, ¿Ya? Por aquí vamos a tener la salida, en este caso, dentro de su terminal, dentro del terminal, ¿Ya? Dentro del terminal, aquí vamos a obtener la salida de, hola, soy César Campos, ¿No? ¿Listo? Bien, entonces, no se olviden que podemos imprimir, de estas dos maneras, uno utilizando, concatenación, que lo, hacemos lo mismo, dentro de, de Java, ¿Sí? Dentro de Java, y aquí podemos también, utilizar, interpolación de strings, también, interpolación de strings, o de cadenas, también, ¿Ya? Utilizando el símbolo dólar, y llamamos al, valor de la variable, ¿Ya? ¿Listo? Bien, ahora, ¿Por qué me, veo aquí, en esta partecita, este puntito? Este puntito, significa que estamos utilizando, un breakpoint, un, este, un, un, un debug, ¿No? Un debug, un punto de quiebre, un punto de quiebre, breakpoint, significa un punto de quiebre, en esta posición, o en esta posición, ¿No? En la posición, 12, ¿Ya? En la posición 12, ahí tenemos un punto de quiebre, ¿Ok? ¿Listo? Entonces, ¿Cómo ejecuto este punto de quiebre? O sea, yo quiero verificar, quiero debuggear, en esta posición, ¿Por qué? Porque, puedo encontrar, alguna anomalía, ¿No? Que no me esté pasando, el valor de la variable, entonces, yo le puedo decir, que aquí puedo, agregar un punto de, quiebre, un breakpoint, ¿Y cómo lo ejecuto? Ajá, lo puedo ejecutar, en este caso, en el modo de bug, Entonces, ustedes le dan click derecho, pueden elegir aquí, de bug, o también, lo encuentran, en la parte de arriba, donde dice, la arañita, la arañita, o el insecto, ahí lo pueden ubicar, ¿Ok? ¿Listo? Aquí le dan click, en el debug, debug, ¿Sí? O le dan click derecho, y también eligen la opción, aquí, debug, debug, my coaching, ¿Listo? Damos click derecho, y le dicen aquí, en debug, my coaching, ¿Ok? ¿Listo? Ahí, y vamos a poder, debuggear, en este punto, o sea, va a recorrer el código, todo, y se va a quedar aquí, en esta partecita, se va a quedar, ¿Ve? En esta partecita, se va a quedar, ¿Ya? ¿Por qué? Porque le estamos diciendo, que le estamos agregando, un punto de quiebre, un breakpoint, y aquí vamos a obtener, la salida, en la parte de abajo, ya vamos a obtener, la salida aquí, en el primer valor, miren, cuando y tome, el valor de uno, ¿Sí? Aquí estamos obteniendo, la salida, uno, ¿Ya? Uno, ¿Ok? Entonces, si necesito, darle una nueva, o, que pase al siguiente, ¿Sí? Que pase al siguiente, valor, entonces, voy a darle aquí, click, en el siguiente valor, ¿Ya? Donde dice, step over, o siguiente paso, le doy click, y por aquí, está volviendo, en el for, o sea, está volviendo a tomar, este valor, pero incrementado en dos, entonces, le voy a dar otro click, y me sale aquí, miren, la versión, la, el valor, en este caso, en, cuando y es dos, ¿Ya? Cuando y es dos, ¿Ok? Entonces, le doy click siguiente, entonces, vuelve aquí el for, ¿Sí? Vuelve aquí el for, y me da el valor de tres, ¿Ya? Me da el valor de tres, siguiente, vuelve aquí, a ingresar en el for, el valor de tres, sumado en uno, ¿Ya? Y obtengo aquí, el valor de cuatro, ¿Ya? Estoy obteniendo el valor de cuatro, le doy aquí, en step over, ¿Ya? Y voy a obtener aquí, otra vez en el for, el valor de cinco, ¿Bien? Entonces, ¿Para qué me sirve este playpoint? Me sirve para devaliar, para hacer un debugging, ¿Sí? Por ahí, si es que estoy obteniendo, algún error, o estoy obteniendo, alguna anomalía, en el código, ¿Para qué? Para validar, para validar con algún dato, en el cual estoy pasándole, ¿Ya? ¿Ya? Ok, para eso utilizamos un breakpoint, le damos, podemos seleccionar aquí, o le podemos dar aquí, le seleccionamos, y podemos elegir, por ejemplo, aquí, cuando nos aparece, en otra parte de tu código, ese puntito rojo, ¿Ya? Yo le puedo dar, por ejemplo, aquí en el for, le puedo dar aquí, el clic, ¿Sí? Y estoy agregándole un breakpoint, puedo agregar aquí, puedo agregar muchos breakpoints, también, ¿Sí? Dependiendo de cómo quieres, de baguear, cómo quieres testear tu aplicación, ¿Ya? ¿Sí? ¿Listo? ¿Algún comentario, por favor, hasta ahí? ¿Algún comentario, por favor? Comentarios, por favor. Comentarios, comentarios, estamos todos hasta ahí, por favor, me comentan. ¿Sí? Sí, profe. Ok, listo. Entonces, ahí tenemos un primer ejemplo, un hello world, ¿No? Aquí, tenemos aquí la salida, ¿Ya? De este hello world. ¿Listo? Bien, entonces, vamos a cerrar este proyectito, vamos a crearnos otro proyectito. ¿Bien? ¿Listo? Vamos a cerrar este proyectito, vamos a decirle, close project, elegimos dentro de file, ¿Ya? Close project. Aquí pueden elegir, el video, ahí集 en el botón. ¿Sur Y a continuación, en este caso, que podría elegir, Gracias. 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 Hola, hola, disculpen por favor, se cerró la ventana. Hola, hola, ¿me escuchan por favor? Sí, profesor. Ya, disculpen por favor, ¿sí? Entonces, aquí nos habíamos creado un segundo proyectito, sí, por favor, a ver, vuelvo a repetir, vamos a cerrar este proyectito, vamos a eliminar este, nos habíamos creado aquí un segundo proyectito que se llama variables, ¿ya? Variables, ¿ok? Entonces, aquí hemos descomentado, por ejemplo, al momento de crearnos el proyectito, ya vamos a volver a crearnos por aquí otra vez el proyectito, donde está ahí, ciudad, los jueves, variables, vamos a quitar el proyectito, ya, vamos a volvernos a crearlo, ya. Profesor, no está compartiendo, disculpe. Ah, gracias. No está compartiendo, profesor. Gracias, muy bien, Marita, comparto, por favor, ¿sí? Vamos por aquí, a ver. Ya, a ver, ¿me comentan si se puede visualizar, por favor, mi pantalla? A ver. Ya, listo, muy mal. Bueno, un tip también para que ustedes puedan, este, visualizar, digamos, su, su código y en otra pantalla, en su laptop, por ejemplo, la, la transmisión, ¿ya? Pueden utilizar, por ejemplo, un monitor, un monitor que, digamos, que de 27 pulgadas, o pueden comprarse un monitor de 32, o también pueden utilizar su, su Smart TV, si tienen en casa un Smart TV, ¿no? En el momento que ustedes, este, se conecten, pueden utilizarle como una segunda pantalla, ¿ya? Si tienen una laptop, pueden conectarse, por ejemplo, si tiene una conexión HDMI, su laptop, pueden conectar su televisor, y tienen una segunda pantalla. Entonces, en la primera pantalla visualizan la transmisión, y en la segunda pantalla pueden ir colocando su IDE, para que puedan ir avanzando, ¿ya? Su IDE o su herramienta. Entonces, este, por ahí, pueden agenciarse, digamos, si es que tienen un segundo monitor, en casa un Smart TV, o tengan una PC, una laptop, con un puerto de conexión HDMI, ¿ya? Entonces, pueden utilizar un segundo monitor, un Smart TV, o algo, para que puedan visualizar en un monitor su, su código, y en otro su, su IDE, ¿ya? ¿Listo? Bueno, ya, bien, vamos por aquí. Entonces, este, tenemos aquí, vamos a crearnos aquí un nuevo proyectito, ¿ya? Vamos a decirle aquí, variables, variables, aquí elegimos el nombre, en este caso con la primera letra en mayúscula, ¿ya? La primera letra en mayúscula, colocamos variables, y vamos a descomentar aquí, que no nos agree ningún código de ejemplo, ¿ya? Vamos a usar un sistema compacto de estructura, eso lo dejamos ahí, Y, por último, le damos aquí en crear el proyectito, ¿ya? En crear el proyectito, y le damos clic, ¿ok? Y por aquí, nos muestra el proyectito, ¿ya? El proyectito, aquí vamos a crearnos una clasecita, un Cotting Class File, ¿ya? Un Cotting Class File, entonces cuando creamos aquí ya el proyectito, ¿ya? Vamos a darle aquí en Source, y vamos a darle aquí en Cotting Class File, ¿ok? Aquí le damos clic derecho en Source, SRC significa Source, ¿ya? Source, origen, ¿ya? Le damos clic derecho en New Cotting Class File, y vamos a decirle que vamos a crearnos un archivo, Podemos utilizar aquí un archivo de clasecita, podemos utilizar un archivo de, también un archivo File, ¿ya? Elegimos aquí, le vamos a decir Main, vamos a decirle Main, ¿ya? Main, vamos a darle aquí el nombre de Main, ¿ya? Main, y le damos Enter, elegimos aquí, que es un archivo de, o, archivo de Cotting, ¿ya? Vamos a darle Enter, y ahí tenemos el Main.kts. ¿Listo? ¿Estamos hasta ahí? Profesor. Sí, adelante, por favor. Si se terminó la clase, tenemos otra clase, por favor. Ya, nos vamos a quedar en esta partecita, ¿ya? Entonces, algo rápidamente, ¿listo? Cuando ustedes se crean aquí esta clasecita, ¿ya? Ustedes pueden darle aquí, vamos a crearnos aquí una función, un fun, en este caso, fun de Function, una función Main, por ejemplo, abrimos, cerramos paréntesis, y agregamos entre llavecitas, aquí el contenido de nuestro bloque de código. Por ejemplo, podemos utilizar la palabra reservada par, ¿ya? Por ejemplo, vamos a decirle la variable User, User, UserName, ¿ya? UserName va a ser igual, dos puntos, perdón, dos puntos, dos puntos, va a tener, en este caso, un valor, por ejemplo, ya, este, vamos a decirle César Campos, ¿ya? César Campos, ¿ya? Y, a ver, este UserName, vamos a decirlo que nos imprima, que nos imprima a través de un print ln, en una línea, nos imprima este UserName. Podemos agregarle, miren, aquí nos da un error, por ejemplo, ¿qué nos dice por aquí? El tipo de, en este caso, el tipo de dato esperado, nos dice por aquí, ¿ya ves? Entonces, por aquí podemos decirle que va a ser de tipo String, por ejemplo, este tipo de dato, que tiene este nombre de la variable, UserName, ¿ya? Podemos utilizar aquí el tipo de dato, podemos decirle que sea de tipo String, ¿ya? String va a tomar este valor de César Campos. A ver, vamos a colocarle entre doble comilla, no nos acepta aquí comilla simple, ¿ya? O también, igualmente, a ver, vamos a decirle que solamente, vamos a decirle que solamente agregamos con tipo String, nos dice por aquí, ajá, igualmente nos da ese error que nos dice, agregue, en este caso, el tipo esperado, ¿no? Entonces, vamos a decirle que sea de tipo de dato String, ¿ya? String va a ser igual a César Campos. Entonces, aquí le vamos a decir que nos imprima, hola, César Campos, ¿no? Hello, vamos a decirle hello. Hello, agregamos interpolación de, en este caso, String con el símbolo dólar, y le pasamos aquí el User, User Name, ¿ya? Main, ya, entre, aquí va a ser entre doble comilla, vamos a decirle, ¿ya? Doble comilla, ¿ya? Doble comilla, listo. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, aquí vamos a darle en ejecutar y listo. Un favor, ¿alguien de ustedes puede crearse un grupo de chat de WhatsApp, por favor? ¿Sí? Hola, hola. ¿Me escuchan, por favor? Para poder unirnos todos. ¿Alguien de ustedes puede crearse un grupo de chat, por favor? Para podernos todos, para poder coordinar. Miren, este, a veces el tiempo no nos va a alcanzar, y por ahí vamos coordinando para avanzar, por ejemplo, una horita, ¿ya? Durante un fin de semana, por ejemplo. ¿Ya? ¿Listo? ¿Alguien, por favor, por ahí nos podría crearse un grupo de WhatsApp y todos nos unimos, por favor? ¿Ya? Hola, hola, ¿me escuchan, por favor? O alguien que es el delegado. Por favor, pueden crearse un grupo de WhatsApp. Pónganle como descripción, este, desarrollo de apps, ¿no? Desarrollo de apps, desarrollo de aplicaciones móviles, dos. Pero pónganle ahí, este, 2024, guión abajo, este, los jueves, ¿ya? Q, jueves. De jueves, ¿ya? Por favor, créense ahí. Para poder coordinar y poder tener una reunión, por ejemplo, del avance, o si tienen alguna inquietud, por favor, ¿ya? Pueden crearse rápidamente el link, por favor. Un grupo de WhatsApp para poder unirnos, ¿ya? ¿Ok? Y coordinamos ahí, digamos, una sesión. Una sesión de una horita ahí para avanzar, por favor. A veces nos va a quedar muy corto el tiempo, ¿ya? ¿Ok? ¿Listo? ¿Listo? A ver, pasen el link, por favor. Pasen el link. Alguien por ahí que ha creado el grupo, por favor, pasen el link para poder unarnos al grupo del chat de WhatsApp. Por favor, y comuniquen a sus demás compañeros para poder unirnos al grupo de chat, ¿ya? ¿Listo? A ver, pasen el link, por favor. Pasen, pasen, pasen el link al link que creó el grupo. Rápidamente, por favor, para que puedan asistir a su otra sesión. Pasen, 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 pasen el link, por favor. Ya, ahí está. Ahí pasó su compañero Ortiz, ¿ya? Todos unanse al grupo de chat de WhatsApp. Por favor, ¿ya? Vamos a unirnos al chat. Entonces, por el chat de WhatsApp vamos a estar coordinando, ¿ok? Entonces, pasen el link también a sus demás compañeros, por favor. Ya, a sus demás compañeros pasen el link. Este es del grupo de Desarrollo de Aplicaciones Móviles 2, ¿ok? ¿Listo? Bien. Que tengan un excelente día. Bye, bye. Cuídense. Listo. Gracias a ustedes, ¿ya? Gracias a Ortiz, Quispe, Fernández, Morante, Palacios, Espinosa, Morán, Ramos, Silva. ¿Listo? Cuídense. Que tengan un excelente día. Bye, bye. Cuídense. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Cuídense. 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 Gracias. 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 Gracias.